Ultra Gene Warlord 361-380 Zorro Novelas Ligeras 361 como representante que presidía la reunión, tuvo una oportunidad de cambiar la situación y vetar los resultados de la votación. Sin embargo, en el momento en que utilizó este privilegio, cualquiera de los otros nueve miembros del Comité Judicial podría impugnar su decisión. Si ganara este desafío, todo iría según el plan. Por otro lado, si perdiera, el vendedor usurparía su posición. Si Hong Tianqi no hubiera revelado el alcance de su fuerza, Amuron seguramente habría usado ese veto ahora, pero como ahora no estaba seguro de poder derribar a Hong Tianqi, usar ese veto no tendría sentido. Como resultado, tuvo que apretar los dientes y aceptar la corbata. En el momento en que terminó la reunión, Hong Tianqi le envió un mensaje a Zanlie. La próxima vez, avísame antes de hacer tanto escándalo. ¿No sabes que casi me expulsan de mi puesto? Hong Tianqi refunfunó. Zanlie se rió tímidamente mientras se disculpaba. Ah, lo siento, te lo haré saber la próxima vez, lo prometo. La próxima vez. En el futuro estarás solo, mocoso. Te advertiré una cosa. Una de las más altas autoridades de la Federación Mundial, Amuron, parece haberse vuelto contra ti. Ten cuidado y sigue adelante. Un perfil bajo. ¿Qué? ¿No he estado manteniendo un perfil bajo todo este tiempo? ¿Crees que destruir un conglomerado interplanetario con una sola recompensa se considera mantener un perfil bajo? Lárgate. Hong Tianqi se rió mientras colgaba. Tenía que admitir que Zanlie era un cazador muy interesante. Era hábil, conocedor, talentoso y excelente para tomar ventaja. En otras palabras, Zanlie sería un sucesor perfecto para él. Al otro lado de la llamada, Zanlie también estaba sonriendo. Nunca había imaginado que sería capaz de tener una conversación tan informal y amistosa con un cazador como Hong Tianqi. Silbó mientras caminaba de regreso a las cámaras de entrenamiento del Doho, donde Hong Xiao y Hong Xi estaban sentados cara a cara entrenando. ¿Cómo estás? Hong Xiao respetuosamente bajó la cabeza. Maestro, ya he experimentado el avance fundamental. Zanlie elogió. Bien, muy bien. Creo que te adaptarás bien a Eclipse, al igual que tu hermana. Hong Xiao sonrió con orgullo al escuchar los elogios de Zanlie. De repente, alguien irrumpió desde afuera. Zan Hong. ¿Qué está sucediendo? Preguntó Zanlie. Algo está terriblemente mal. Mira. Ella le entregó un tranceptor. Zanlie revisó el contenido y sonrió. Interesante. Interesante. Han ofrecido una recompensa por cada cazador en nuestro Doho. Zanlie tocó cierta celda. Oh. Solo valgo 10.000 millones de puntos. Eso es demasiado barato, y San Meng Men y los demás solo valen 10 millones de puntos. Hong Xi miró por encima de su hombro. Déjeme echar un vistazo, maestro. Zanlie le entregó el transeptor y ella frunció el ceño. Mira qué feo han hecho mi retrato, y qué gorda me veo. E incluso han hecho que tu hermosa apariencia sea feroz y malvada. Voy a demandarlos. Zan Hong miró con preocupación sus payasadas arrogantes. ¿Cómo pueden ustedes dos concentrarse en esos asuntos ahora? ¿Qué haremos con nuestros discípulos? La recompensa la otorga el clan Musi, supongo. Hong Xiao también se acercó. Che, mi hermana y yo solo valemos un millón de dólares. Me sorprende que todavía tengan tiempo para ofrecernos recompensas en lugar de preocuparse por su propia supervivencia. Dado que todo el Doho ha sido puesto bajo recompensa, deberíamos reunir a los discípulos aquí y refugiarnos por unos días. ¿Por qué? Sugirió Zan Hong. ¿Ocultarse? ¿Por qué nuestros discípulos necesitarían esconderse? La situación no es tan mala como podrías imaginar. Toda la galaxia está persiguiendo a los últimos restos de Musi, y nadie se preocupará por nosotros, replicó Zanlie. ¿Por qué? Pero a este ritmo, los Musi seguramente serán masacrados hasta el final, tarde o temprano. No te preocupes, tengo un plan. Zan Hong, puedes reunir a todos los discípulos aquí. Los ojos de Zan Hong estaban llenos de esperanza. Sí, saldré inmediatamente. Ah, espera un momento, hay algo con lo que necesito tu ayuda. Aumenta la recompensa que estamos otorgando al clan Musi. Los ojos de Zan Hong se abrieron como platos. El efecto de la última recompensa fue enorme, y ahora Zanlie tenía la intención de mejorarla aún más. Por otro lado, Hong Xi y Hong Xiao se miraron conmocionados y asombrados. La generosidad de Zanlie había destruido al antiguo rival de su clan, y habían llorado durante toda una noche mientras veían las noticias de la destrucción del clan Musi. En estos días, todo lo que hacían era cultivar y leer las noticias sobre cómo se perseguía a los supervivientes errantes del clan Musi. No importa cuán agotador fuera su entrenamiento, siempre se llenarían de fuerza cuando leyeran las noticias. Zanlie sonrió con maldad. Por supuesto que tenemos que pagarles en especie por la recompensa que nos han concedido. ¿Cómo, maestro? Preguntó Hong Xi. ¿No han sido perseguidos ya la mayoría de los miembros del clan Musi? Bueno, el jefe de su clan todavía está vivo. Esta vez, le ofreceremos una recompensa. La recompensa serán cinco pociones para romper límites de grado mutado. Los ojos de Hong Xi se abrieron como platos. ¿Será eso efectivo, maestro? Musi, yo es un señor de la guerra del tercer reino. Wey, im not sure myself, but it's the first time where we are in potion dos do the public. Im sure someone will give it a go. Zanlie was so dar in tate was even setting is six on the ad of the music line himself. Zanjon had all the disciples assembly in one of the largest courtiers of the Dojo. Decenid Dojo a grown tremendously after the void coup, ensé in all the disciples that are the best of the Dojo leader was an amazing seed. In sure all of you have heard about the bounties who don't the disciples of the Zenit Dojo, Zanlie began, glancing at the gate of the disciples. Im very glad that none of you were so cowardly astole have the Dojo as a result. Don't worry. I, Zanlie, will protect all of you. Especialized set elements solely for the Dojo as being constructed in the first realm of the dimensional world. From tomorrow onwards, all the laurent que disciples of the Dojo will enter the first realm, where you will construct the Zenit set element. The disciples gathered, and most of conversations immediately broke out. There were a key number of set elements in the dimensional world, but most were constructed by the World Federation or left being by pioneers. No one had ever heard of set element being constructed by one faction or another. To ensure world require human goals and power and wealth, and no ordinary faction world be able to afford such a cost. As set element in the first realm, we really understood as a tutorial world for hunters, didn't seem meaningful. Never telles, they dojo leaders and made intent on constructing such a set element. When the young disciples learned that they were able to build their own set element from the ground up, they were evidently very excited. Don't worry about your families, either. It ensured that they were adequately protected, and none of your relatives will come to any arm. In the meantime, you'll pay your all work hard within the dimensional world. After the sudden announcement, Zanlie dismisses the disciples, then convened a meeting with the instructors and staff of the dojo to discuss the protection of the disciples relatives. This turn made out of the kit and as a problem to resolve. Lin Xi World Remain Beind to Warning, in conjunction with the members of the ANTHENIT, the generals of the Chinese military, and the Special Forces troops. The entirety of Ning World Become Closed of from the Outsider World, and no assassins or bounty hunters World Rehablet of in detail while in. As for the citizens of Ning, none of them world dare they lie a hand on the Zenit Dojo. We told this a fire set led, Zanlie finale returned toys private chambers to review the manual of Black Santa the adopted in it from the Musi Clan. Era obvio solo por el nombre que Sol Negro estaba al menos relacionado tangencialmente con Eclipse. Considerando con que avidez los miembros del Clan Musi perseguían el manual, estaba seguro de que tenía que haber alguna conexión más profunda entre las dos técnicas. Mientras examinaba los manuales más detenidamente, Zanlie descubrió que había sorprendentes similitudes detrás de la base y la formación de las dos técnicas, como si fueran reflejos mutuos. Eclipse nació de la sombra y Sol Negro de la luz. ¿Podría haber sido el mismo origen de las dos técnicas? ¿O tal vez las dos técnicas se derivaron de una técnica de mayor rango? En ese caso, ¿podría recombinarlos en un todo cohesivo? ¿No? Cuanto más pensaba en ello, más plausible parecía volverse esa idea. Sin embargo, los resultados de sus experimentos fueron decepcionantes. Su copia de Sol Negro estaba incompleta, por lo que no había manera de que pudiera combinar las dos técnicas de manera tan simple. El hecho de que se hubiera publicado una recompensa adicional rápidamente llamó la atención de los cazarrecompensas y asesinos de la Federación Mundial. ¿Viste? La cabeza de Musi Yu se puede cambiar por 5 viales de la poción más nueva para romper límites, la poción 2. ¿Qué? ¿En serio? No puedo creer que Zenith Dojo sea tan atrevido como para otorgar una recompensa por un señor de la guerra del Tercer Reino. Che. ¿Y qué pasa si Musi Yu es una figura famosa? Apuesto a que a Zanlie ya se le ocurrió un plan para tratar con él. El efecto de la poción original para romper límites, la poción 1, fue bastante significativo. ¿Cuánto mayor sería el efecto de la poción N2, que se aplicaba a fragmentos de genes mutados? Teniendo en cuenta que se entendía ampliamente que los fragmentos de genes mutados eran 10 veces más importantes que los fragmentos de genes básicos, la poción N2 era aproximadamente 10 veces más fuerte que la poción N1. Los cazadores en el bar comenzaron a ponerse de pie, sus ojos brillaban con intención asesina y codicia. Tenían que adquirir la poción 2 a cualquier precio. Hubo unos pocos cazadores que aún pudieron mantener la calma. Vamos, siéntate. Es un señor de la guerra del Tercer Reino y ninguno de nosotros podrá derrotarlo. Tal vez no pueda cazarlo, pero mi tío está en el Tercer Reino. Si puede encontrar algunos colegas con ideas afines, tal vez puedan derrotarlo juntos. Espera, ¿por qué estás huyendo tanto? Rápidamente. Desde lejos, su amigo le gritó. Se lo voy a contar a mi padre. La recompensa actualizada tuvo repercusiones en toda la galaxia. Mira lo que esconde China. Han dado grandes avances en la teoría de los fragmentos límites sin informarnos a ninguno de nosotros. Los otros países de la Tierra también comenzaron a reunir sus propios equipos de caza para capturar y matar a Musi Yu, con la intención de adquirir estos pocos viales de la poción 2 antes de que cualquier otro país pudiera hacerlo. Dados los efectos de la poción 1, todos sabían lo vital que sería adquirir viales de la poción 2, especialmente antes que sus competidores. Los asesinos de varias organizaciones, que pensaban que su ola de asesinatos estaba a punto de llegar a su fin con la muerte de la mayoría de los cazadores del clan Musi, se encontraron con una nueva responsabilidad. Asesinos del Tercer Reino, reúnanse. Hay una nueva misión para todos ustedes. Al ver la recompensa actualizada, los ojos de los asesinos del Tercer Reino se abrieron como platos. Entre las bestias estelares, Xing Lian anunció. Cazadores del Tercer Reino, mataremos a Musi Yu a cualquier precio. Bajo el agua, Lianua dijo a sus subordinados. Parece que Zanli realmente quiere que este señor de la guerra muera. Hagamos que los cazadores acuáticos del Tercer Reino hagan lo mejor que puedan para que podamos obtener un frasco de esta poción también. Los demonios nocturnos y los alados se comportaron de la misma manera, y la vida de Musi Yu rápidamente se convirtió en un bien de moda. En cierto restaurante del Tercer Reino, Musi Yu golpeó su puño contra una pared, creando un enorme cráter. Campeón de la Copa del Vacío, Zanlié, pagarás. Al salir de su reclusión, Musi Yu se enteró inmediatamente de la desaparición de su clan. Juan Duro había trabajado para adquirir tanta riqueza y prosperidad para su familia, y luego destruirlo todo en unos pocos días. Musi Yu en realidad había estado prestando atención a Zanlié incluso antes de este evento, no por un torneo para principiantes como la Void Cup, sino por las pociones para romper límites que había ideado. Siempre había estado conspirando contra el clan Juan para adquirir Eclipse. Sol Negro y Eclipse compartían la misma fuente, y creía que combinar las dos técnicas le permitiría crear una nueva técnica superior a sus dos componentes o, más bien, restaurar las dos técnicas a antes de que fueran apartado. Una poción para romper límites, Musi Yu no pudo evitar suspirar. El objetivo que había estado alcanzando durante todos estos años, superar sus límites, lo había logrado un cazador del primer reino con algunas pociones ridículas. Al igual que las otras facciones de la Federación Mundial, el clan Musi estaba muy interesado en adquirir un frasco de poción 1. Sin embargo, Zanli había tenido un fuerte respaldo en el ejército chino, así como una conexión personal con el propio sabio marcial Hong Tianqi. Incluso el clan Musi no se atrevió a hacer ningún movimiento. No importa cuán fuerte fuera Musi Yu, estaba seguro de que no sería más fuerte que Hong Tianqi. Todo lo que pudo hacer fue renunciar a abrumar a Zanli con poder marcial y probar una táctica diferente. Ahora, sin embargo, Zanli lo había provocado directamente. En ese caso, seguramente tendría que tomar represalias. ¿Por qué no adquirir las pociones para romper límites de Zanli y del eclipse del sabio del eclipse de una sola vez? Estaba a punto de partir cuando un conocido, Liefen, de repente se le acercó. Musi Yu, estás en una situación peligrosa. No puedes abandonar este asentamiento. Musi Yu frunció el ceño. ¿Qué ocurre? Liefen inmediatamente le mostró la recompensa más reciente que Zanli había otorgado, pero Musi Yu simplemente frunció el ceño y le devolvió la tableta. Maldito mocoso. Liefen continuó. Musi Yu, deberías tomar esto en serio. Zanli no es un oponente trivial con quien lidiar. Aquellos que se han cruzado con él en el pasado pueden darse de ello. Creo que ya sabes que eres uno de los únicos sobrevivientes de la matanza del clan Musi, pero a pesar de que él es el instigador detrás de todo este asunto, nadie se atreve a tocarlo. Las más altas autoridades de la Federación Mundial convocaron una reunión, pero el resultado fue simplemente que prestarían atención atención a lo que sucedería. Musi Yu resopló de nuevo. No son buenas noticias para mí. Mientras pueda atraparlo, obtendré las pociones 1 y 2. Liefen no pudo evitar sonreír. ¿Es tan fácil atraparlo? Ahora que está ofreciendo algunos frascos de la poción 2, varios de los 100 mejores cazadores en el tercer reino ya están conspirando para hacer un movimiento. No podrás salir de esto. Asentamiento, y mucho menos matar a alguien. Escóndete. No creo que esta poción para romper límites pueda lograr tanto como él dice. Además, solo los débiles necesitan agruparse. Los fuertes siempre trabajan solos. Solo aguanta un poco, ¿no? Deja que la emoción se disipe primero. Los ojos de Musi Yu brillaron con frialdad. ¿Podrías esperar para vengarte de un cazador que mató a todo tu clan? ¿Qué vas a hacer con China? Los militares van a proteger a Zanlie, y tú lo sabes. Mientras Hong Tianqi no aparezca, no tengo nada que temer. Liefen suspiró y le dio una palmada en el hombro. Muy bien. En ese caso, ten cuidado, no quiero perder a mi compañero de bebida. Ja. Te invitaré a una copa o dos cuando regrese. Musi Yu salió del restaurante, sin darse cuenta de que ahora tenía un pequeño chip en el hombro. Le pareció bastante curioso que Liefen lo tratara tan bien. Eran conocidos, tal vez amigos como mucho, pero no hermanos. Habían cazado juntos algunas formas de vida de máxima calidad varias veces, pero no estaban tan cerca como para que él se sintiera obligado a cuidar de él. Musi Yu negó con la cabeza, ignorando el extraño comportamiento de Liefen. Lo más importante ahora era lidiar con Zanlie. En el momento en que Musi Yu se fue, Liefen regresó a la tierra y envió un mensaje al Zenit Doho. Hola, este es el Zenit Doho. Musi Yu acaba de salir de un restaurante en el Tercer Reino y está en camino de causarte problemas. Tengo un rastreador de su ubicación actual y te lo daré por dos. Viales de porción N2. Estoy seguro de que estará en camino y, dado que tiene que lidiar con un fragmento de alma particularmente desagradable, necesitarás este rastreador para contrarrestarlo. Muy bien, trato. Gracias. Los ojos de Liefen brillaron. Apenas podía creer que su relación con Musi Yu pudiera haber sido cambiada por dos viales de porción 2. Musi Yu, no me culpes por aprovechar esta oportunidad. Para entonces, Musi Yu se había transformado en una persona completamente diferente. Tenía un fragmento de alma extremadamente inusual del Tercer Reino, un fragmento de alma de dragón camaleón de máxima calidad. Le permitiría transformar su apariencia en la de un extraño, o incluso en la de una forma de vida biótica arbitraria. Semejante transformación era casi indetectable. Musi Yu encontró bastantes personas merodeando afuera del restaurante, todas las cuales parecían estar buscándolo, pero pudo pasar junto a ellas sin ningún reconocimiento. Entró en el sistema de teletransportación cercano y se dirigió directamente hacia China. Sin embargo, mientras salía del conjunto de teletransportación en el otro extremo, los cielos cambiaron repentinamente de color y una aterradora ráfaga de energía genética presionó el cuerpo de Musi Yu, dificultando incluso la respiración. Levantó la cabeza para ver una palma gigantesca presionándolo, una tan grande que cubría el sol y el cielo. Él conocía esta técnica. La había visto varias veces antes, era la firma de Hong Tianqi Bailing de Esquíes. El mundo pareció congelarse. Musi Yu se encontró incapaz de mover un dedo, o incluso de respirar. A medida que aumentaba la presión de la mano gigantesca, Musi Yu se vio obligado a arrodillarse. Estaba a sólo un paso de la red de teletransportación que lo enviaría a la salvación, pero ese paso se sentía como un abismo que no podía cruzar. No, no, por favor perdóname, martí al Saje. Cometí un error al venir aquí, pero, por favor, es mi primera ofensa. Por favor, perdóname la vida. Musi Yu tuvo que gastar su propia fuerza vital para recuperar suficiente control sobre su cuerpo para suplicar piedad. Largarse. Los truenos sacudieron el cielo. La mano gigantesca se disipó en el aire. El demacrado Musi Yu volvió a la formación y desapareció de la vista. Al regresar al tercer reino, Musi Yu escupió una bocanada de sangre fresca mientras jadeaba. Había estado a punto de morir a manos de Hong Tianqi. La técnica de Hong Tianqi ni siquiera había aterrizado. La presión de las fluctuaciones en su energía genética por sí sola había sido suficiente para causar daños graves a su cuerpo. Aunque estaba en la cima del tercer reino, parecía como si estuviera a reinos alejados del nivel de Hong Tianqi. Musi Yu se arrepintió de sus acciones casi al instante. Si hubiera dudado un poco, habría muerto ante esa técnica, estaba seguro. Pero la verdad es que se equivocó. Pase lo que pase, Hong Tianqi no lo habría matado, porque no quería intimidar a un cazador mucho más débil y creía que Zhang Li sería capaz de lidiar con él por derecho propio. Solo había un punto que confundió a Musi Yu. Dada la cantidad de sistemas de teletransportación que había en toda China, ¿cómo supo Hong Tianqi dónde emergería? ¿Podría haber alcanzado alturas tan estimadas que sus sentidos ahora cubrieran toda China? Si ese fuera el caso, mientras Zhang Li permaneciera en China, no podría tocarlo en absoluto. Musi Yu salió del sistema de teletransportación reflexionando sobre sus planes cuando alguien de repente lo llamó. Musi Yu, finalmente has regresado. Te hemos estado esperando durante bastante tiempo. Musi Yu levantó la cabeza para ver a una multitud de personas mirándolo. ¿Musi Yu? Miró a izquierda y derecha, mostrando sus habilidades de actuación. ¿Dónde está? Musi Yu, no tienes que actuar más. Tu buen hermano te vendió. Tu identidad ha sido expuesta. Liefen dio un paso adelante, agarrando un montón de fragmentos de alma, píldoras, hierbas y pociones. Tengo que agradecerte. Serás mi buen hermano por el resto de tu vida. Los ojos de Musi Yu se desorbitaron. Bastardo. Con razón había sido tan amigable. Te dije que te escondieras, ¿no? Deberías haberme escuchado. La intención asesina brilló en los ojos de Musi Yu. Te mataré. Liefen se rió. No me culpes, Musi Yu, culpa a ese campeón de la Copa del Vacío a quien has convertido en tu enemigo. ¿Quién de nosotros aquí no se sentiría tentado por estas pociones que rompen límites? Grandes explosiones resonaron cuando toda una horda de cazadores pico del Tercer Reino cargó contra Musi Yu, los colores deslumbrantes de los fragmentos de alma y las técnicas llenaron el aire. Ninguno de los cazadores, por sí solo, sería rival para Musi Yu, pero docenas de ellos combinados podrían fácilmente abrumar a un cazador solitario. Si matamos a Musi Yu, podremos reclamar la poción número 2 para nosotros. Ola tras ola de técnicas causaron destrucción en sus alrededores. Tenían que admitir que Musi Yu realmente era un cazador talentoso, capaz de sobrevivir incluso al ataque de docenas de cazadores trabajando en conjunto. Él replicó. Solo tengo una cabeza. ¿Cómo van a dividirla entre ustedes? De hecho, la recompensa por la recompensa serían 5 viales de la poción N2. ¿Cómo lo dividirían entre ellos? Como resultado, los combatientes aliados se dividieron en grupos de 5, pero Musi Yu aprovechó los espacios entre las formaciones de los equipos de 5 miembros para escapar de su cerco. Aunque había escapado con éxito, Musi Yu resultó gravemente herido después de los ataques combinados de Hong Tianqi y los cazadores del Tercer Reino, y había perdido bastantes de sus fragmentos de alma al usarlos en exceso por la fuerza. ¡Zan mentira! Musi Yu rugió de ira y frustración. Todo era su culpa. Sin Zan Lie, no lo habrían exiliado de su asentamiento y sus amigos tampoco lo habrían traicionado. Ahora no había nadie en quien pudiera confiar, nadie más que él mismo. Tenía que matar a Zan Lie y adquirir las pociones N1 y N2. Solo entonces podría levantarse de nuevo. Con la receta de las dos pociones bajo su control, podría manipular a otros cazadores a su voluntad. Zan Lie, Liefen, esperen. Yo, Musi Yu, les juro que se arrepentirán de haberme provocado. Con las pociones 1, 2, Eclipse y Sol Negro, podría descubrir los secretos detrás de las dos técnicas y luego, con un poco más de tiempo, incluso Hong Tianqi tendría que arrodillarse a sus pies. Musi Yu soltó una carcajada, tan fuerte que se lastimó el cuerpo ya maltratado y comenzó a toser violentamente. Sabía de un túnel dimensional secreto que le permitiría acceder al segundo reino en ciertos puntos específicos en el tiempo. Si recordaba correctamente, ese túnel estaba abierto ahora y podría descender al segundo reino. Hacerlo era un último recurso. Viajar a través de túneles dimensionales tan expuestos era extremadamente peligroso. Si no tenía cuidado, su cuerpo podría desintegrarse mediante pliegues espaciales y no sería capaz de controlar en qué parte del segundo reino terminaría. Sin embargo, Musi Yu no tenía otro recurso. No había lugar para que permaneciera en el tercer reino, y pocas cosas podrían amenazarlo en el segundo. Si no se iba ahora, quizá no tuviera la oportunidad de hacerlo más tarde. Mientras contemplaba su decisión, un grito vino desde atrás. Mira. Creo que Musi Yu está por aquí. Musi Yu no se atrevió a perder el tiempo más. Se lanzó hacia la boca del túnel secreto. Pasó todo el día corriendo por su vida antes de llegar a su destino. Miró dentro del túnel, solo para ver negros y misteriosos remolinos de espacio, como si condujeran a un profundo abismo del que nunca regresaría. Detente, Musi Yu. Estás rodeado, pon la mano sobre tu cabeza. Sus perseguidores no parecían dispuestos a darse por vencidos. Musi Yu, no nos obliga a hacer ningún movimiento. Ríndete ahora. Había más de dos docenas de cazadores persiguiéndolo. Si estuviera en su mejor momento, Musi Yu no habría tenido miedo, pero todavía sufría las heridas de la técnica de Hong Tianqi, seguida de la pelea todos contra todos en el asentamiento. Su cuerpo estaba en las últimas y no tenía energía para luchar. Solo espera. Regresaré antes de que te des cuenta. Musi Yu saltó al portal. De repente se materializó una grieta en el segundo reino, expulsando a un humano cubierto de sangre. Estoy vivo. Zan Lie, Hong Tianqi, Liefen y esos bastardos del segundo reino pagarán cien veces por lo que han hecho, lo juro. Si no fuera por su asombrosa fuerza de voluntad, hace mucho que habría muerto por la exposición desnuda de su cuerpo a las energías salvajes y primarias del espacio y el tiempo. Había pagado un alto precio, sufragando la corrosión de su cuerpo sacrificando todos los fragmentos de alma que poseía. Habiendo sufrido golpe tras golpe, Musi Yu estaba en un estado críticamente debilitado, pero aún no se había dado por vencido. Después de todo, sabía que mientras estuviera vivo, todavía tenía la posibilidad de cambiar el rumbo. Ahora que estaba en el segundo reino, tenía que descubrir dónde estaba. Secó la sangre que se acumulaba alrededor de su ojo izquierdo y vio una ciudad magnífica, aunque claramente su arquitectura no era de construcción humana. Miró a su alrededor. Las figuras humanoides eran altas y grandes, con apéndices demoníacos en forma de garras en el brazo derecho. Esto es, el rostro de Musi Yu se puso pálido. Sabía que podía ser teletransportado a cualquier lugar aleatorio en el segundo reino, pero no esperaba tener tanta mala suerte. Estaba en la tierra de los Sura, la raza dominante del segundo reino. Lo encontraron en el corazón de su ciudad y lo rodearon un buen número de curiosos. Musi Yu maldijo, pero ni siquiera tenía fuerzas para levantarse. Un jinete de Sura se acercó a él. Musi Yu luchó por moverse, pero en el momento en que lo hizo, una lanza le atravesó la pierna y la aclaró en el suelo, lo que le hizo gritar de dolor. Fácilmente podría haber derrocado a todos los Sura frente a él si todavía estaría en su máxima fuerza, pero desafortunadamente para él, se había vuelto tan débil que ni siquiera podía levantar un puño. Otra Sura avanzó. Esto parece un humano. ¿Cómo pudo haber aparecido de repente un humano de la nada en nuestra capital? Le preguntó a los espectadores que estaban cerca. Parece que de repente fue expulsado de una grieta en el espacio. Uno de los jinetes gritó. Humano, ¿cómo terminas aquí? Musi Yu tembló. No lo sé, no sé nada. Fingir ser inocente y despistado era su única posibilidad de sobrevivir. Cuando recobré el sentido, de alguna manera me encontré aquí. Realmente no sé nada. La Sura frunció el ceño. Basura humana. Mátalo. Je, esta noche comeremos carne humana. Musi Yu estaba consternado. Él, un señor de la guerra del Tercer Reino, iba a morir así. Una Sura anciana avanzó lentamente y levantó un brazo. Espera. ¿Qué pasa? Este hombre parece algo descuidado, pero si lo limpias, no luciría tan mal, ¿verdad? Los jinetes lo examinaron atentamente. En verdad, Musi Yu parecía un cazador feroz y canoso que difícilmente sería considerado guapo, pero la Sura parecía particularmente embelesada por su apariencia. El anciano Sura continuó. El rey está muy molesto porque todas las concubinas humanas que le han sido procuradas han sido rotas. Los jinetes fruncieron el ceño. ¿No fueron todas esas concubinas capturadas hace apenas unos días en las ciudades humanas? Los cuerpos humanos son realmente bastante frágiles. Por eso el rey estaba tan molesto. Es hora de que tome una nueva consorte. La repentina aparición de este humano debe ser una señal de la deidad de la Sura. Uno de los jinetes preguntó con cautela. ¿Anciano, ¿está realmente bien enviar a un hombre desconocido a las habitaciones del rey? El anciano Sura lo fulminó con la mirada. ¿Qué hay de malo en eso? ¿Entonces quieres que te envíen en su lugar? Los ojos del jinete se abrieron mientras se agarraba las nalgas. No, anciano. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Debe ser un regalo divido para el rey, estoy seguro. El anciano Sura ascendía seriamente. Muy bien. Haz que se lave y se cambie de ropa, luego envíalo al palacio del rey. Aunque Musiyu no sabía lo que estaba pasando, parecía que, después de todo, no tendría que morir. Sabía un poco de la lengua Sura. Parecía como si los jinetes y el anciano estuvieran discutiendo sobre él. Musiyu había visto antes a uno de los señores Sura, pero nunca a su rey. Después de todo, antes de descubrir una ruina en el tercer reino, Musiyu no había sido un cazador particularmente especial. Se había aventurado en el tercer reino en el momento en que cubrió sus fragmentos genéticos superiores. Por lo que pudo entender, parecía querer presentarlo al rey Sura. ¿Podría su rey ser mujer? ¿Estaba destinado por fin a tener buena suerte? Aunque Musiyu nunca había conocido al rey Sura, estaba bastante seguro de lo que había oído, lo que significaba que el rey Sura tenía que ser una mujer. Los Sura eran feos en comparación con los estándares humanos, pero para sobrevivir, soportaba incluso a la mujer más fea. De hecho, si pudiera complacer al rey Sura y obtener píldoras y pociones para tratar sus heridas, podría abandonar este lugar y vengarse de Zandie, obtener las pociones N1 y N2 de él y combinar eclipse y sol negro. Los jinetes de Sura lo ataron y se lo llevaron, lo depositaron en el palacio del rey de Sura, luego le permitieron bañarse y cambiarse de ropa para ponerse algo tremendamente revelador, con solo su ingle cubierta por unos pocos parches de tela. Después de eso, lo escoltaron hasta la puerta de una cámara bastante grande, donde una serie de gritos inquietantes y escalofriantes lo acompañaron. Para ser honesto, nunca antes había escuchado algo así. Admitió ser un cazador cruel que había torturado a sus enemigos de manera similar, pero nunca había escuchado tal impotencia y desesperación. La puerta se abrió con una rendija. Un hombre temeroso extendió un brazo, tenía la mitad del cuerpo desnudo y los ojos enloquecidos. Cuando vio a Musiyu, gritó. Por favor, sálvame. Un gigantesco brazo negro arrastró al hombre hacia atrás desde la puerta. Hubo otra serie de gritos que alcanzaron un crescendo y luego, de repente, disminuyeron mucho de volumen. Poco después, se abrió la puerta y dos guardias entraron rápidamente. Llevaron al hombre de antes afuera, su cuerpo contorsionado y goteando sangre de sus regiones inferiores. Tenía los ojos vacíos y vidriosos. Él ha muerto. Musiyu tragó un trago de saliva. ¿Cómo era el rey Sura? Seguramente ella no lo torturaría así, ¿verdad? Mientras estaba perdido en sus pensamientos, los guardias lo empujaron hacia adentro, dándole finalmente una visión del rey Sura por sí mismo. Un cuerpo hinchado, una cara y una boca feas, dos cuernos que sobresalían de una frente bulbosa, piel negra, dientes afilados. El rey Sura parecía un demonio malicioso. De repente, Musiyu frunció el ceño. ¿El rey Sura no era mujer? ¿Por qué tenía el pecho plano? Lentamente, el rey Sura comenzó. ¿Hay nuevas concubinas esperándome? Dada la enorme cama frente a él, Musiyu estaba seguro de que estaba en el dormitorio del rey Sura. El anciano Sura se arrodilló en el suelo y respondió respetuosamente. Honorable rey, esta es una concubina que te concedió lo divino. ¿Por lo divino? El anciano Sura asintió. Apareció de la nada en el centro de la ciudad. Interesante. Envíalo adentro, ordenó el rey Sura. Musiyu respiró hondo. El rey Sura podría haber sido incluso más feo de lo esperado, pero para buscar venganza, vivir y matar a Zandie, estaría dispuesto a hacer casi cualquier cosa. Musiyu levantó la cabeza y trató de parecer encantador. Por favor, haz lo que quieras conmigo. El rey Sura pareció sorprendido. Oh. Eres el primer humano que no se ha sorprendido por mi apariencia. De hecho, seguramente eres un humano enviado a mí por la propia deidad de la Sura. El rey Sura se quitó la manta que cubría su ingle, lo que provocó que la boca de Musiyu se abriera en estado de shock. Su miembro era gigantesco, gigantesco, mucho más grande que el de Musiyu y casi tan grueso como su muslo. N barra, 5 U, 5 I. 5. 5, barra 5 I, 1, N. T. Tú, yo, ¿estás listo? No. No esperaré. El rey Sura extendió la mano y agarró ambas piernas de Musiyu. Omitido. Musiyu soportó tres días completos de tortura, de dolor en dolor, incluso más dolor y sufrimiento, y finalmente entumecimiento. Después de tres días, sacaron a Musiyu de la cama del rey Sura, aunque a diferencia de las otras concubinas, todavía estaba vivo. Incluso herido, todavía tenía el cuerpo y la constitución de un señor de la guerra del tercer reino, e incluso esta cantidad de trauma no habría sido suficiente para matarlo. Mientras el rey Sura se vestía, elogió. Ha pasado mucho tiempo desde que tuve una concubina tan satisfactoria. Dale un puesto y mánténlo aquí. El anciano Sura se arrodilló en el suelo y se inclinó. Si su alteza. El rey Sura lo despidió. Dadle el mejor tratamiento para sus heridas. No permitiré que muera un tesoro tan valioso. Musiyu finalmente había obtenido las pociones curativas que esperaba obtener, pero el precio parecía un poco alto. Todo es culpa de Zanlie, todo. Nada de esto habría sucedido sin él. El odio de Musiyu hacia Zanlie se hizo cada vez más severo. Si no fuera por este odio, Musiyu estaba seguro de que no podría haber sobrevivido esos tres días de tortura. Tenía que recuperarse, tenía que hacerlo, y luego le pagaría a Zanlie diez veces más por el sufrimiento y la vergüenza que había causado. Los días transcurrieron en un ciclo interminable de sexo y pociones. A medida que sus heridas sanaron, se volvió mucho menos difícil sobrevivir al ataque del rey Sura. Aunque la voluntad del mundo suprimió su fuerza del tercer reino, ciertamente era lo suficientemente fuerte como para escabullirse del palacio. Por alguna razón, después de pasar meses con el rey Sura, se había encariñado un poco con él, pero su enemistad contra Zanlie superó con creces este incipiente afecto. Musiyu huyó del palacio. Zanlie levantó sus manos hacia el cielo, haciendo que dos tabletas de la tortuga dragón de su cuartiforma se derrumbaran. Su presa, el tigre de oro blanco de máxima calidad que se alejaba de él, cayó al suelo. La espada ilimitada. La ira del dragón. Zanlie empujó a Benonbane directamente a la cabeza del tigre. Mataste con éxito a un tigre de oro blanco de máxima calidad. Al consumir la carne del tigre de oro blanco de máxima calidad, puede recibir de uno a diez fragmentos de genes máximos. Con su fuerza actual, él mismo pudo fácilmente matar una forma de vida de grado máximo. De repente, sintió un aura extraña a cierta distancia e inmediatamente se dio la vuelta. ¿Quién es? El sol de repente se oscureció y llamas negras lo rodearon rápidamente. En E, 0555 A5 y en Zanlie, te he estado buscando durante bastante tiempo. Un hombre caminaba entre las llamas, con un sol negro a su espalda. ¿Quién eres? Zanlie levantó su espada. Las llamas negras retozaron como si se hicieran más intensas con su ira. Zanlie no pudo evitar retroceder unos pasos. Estas llamas me resultaban sorprendentemente familiares. Podría ser el hombre. No me reconoces. El hombre gritó con rabia. Mataste a todo mi clan. Entrega las recetas de las pociones 1 y 2, así como el manual de eclipse. ¿Qué te hace pensar que estaré de acuerdo? Ja. Zanlie, no creas que puedes ignorarme solo porque has acumulado algo de poder en el segundo reino. Soy un señor de la guerra del tercer reino, y matarte sería tan fácil como aplastar una hormiga para matarte. Muerte. Un ex señor de la guerra, quieres decir. Ahora que estás en el segundo reino, no espero que puedas usar toda tu fuerza, corrigió Zanlie. ¿Qué? Musi Yu resopló. Como si no fuera suficiente tratar contigo. Absorbió el sol negro que colgaba del cielo en su cuerpo, y las fluctuaciones de energía genética que irradiaba de él rápidamente se hicieron mucho más fuertes. Zanlie entrecerró los ojos. Esto es diferente de la copia estándar de sol negro que posee el clan Musi. Como esperaba, no les impartiste la técnica completa. Es montón de basura no se lo merece, respondió Musi Yu, encogiéndose de hombros. Eclipse originalmente también me pertenecía a mí, pero el maldito eclipse sage lo rogó. Ahora es el momento de que Eclipse regrese a mi posesión. Zanlie arqueó una ceja. Es así. He comparado Eclipse y sol negro yo mismo, y parecen dos partes de un todo. Tengo entendido que ambos fueron divididos por alguna técnica más superior. La intención asesina en los ojos de Musi Yu se hizo más aguda. No permitiré que viva nadie que conozca ese secreto. Zanlie se frotó la mandíbula. Solía haber un sabio del sol negro, pero desapareció poco después de la muerte del sabio del Eclipse. Sospecho que esta es probablemente su técnica. Cuando el sabio del sol negro desapareció, los rumores decían que murió a causa de una herida infligida por el mismo sabio del Eclipse, pero parece que puede haber más en esa historia. Musi Yu, el primer avistamiento registrado de Kii ocurrió justo después de la desaparición del sabio del sol negro. ¿Has estado disfrazado todo este tiempo? Jaja. Bien hecho, muchacho. No esperaba que descubrieras la verdad que había ocultado durante tanto tiempo. Al menos te haré el honor de revelarte la verdad antes de que mueras. Eclipse y Black Sun se derivó de la misma técnica, y Eclipse Sage y yo éramos los mejores amigos. Juntos, encontramos una técnica incomparable que estaba dividida en dos partes, cada una de las cuales podía aprenderse por separado y combinarse en un todo cohesivo. Sin embargo, cada uno de nosotros tendría que dominar una parte de la técnica antes que la otra. El sabio del Eclipse y decidí aprender cada uno una parte y luego intercambiar nuestras partes con el otro. Para entonces, Zanli ya había adivinado la verdad. ¿Conspiraste contra el sabio del Eclipse? Efectivamente. El día que estábamos programados para intercambiar nuestras porciones de la técnica, quedé cegado por la codicia y ataqué a mi buen amigo. Inesperadamente, él era tan fuerte que, incluso con su cuerpo herido, logró causarme una herida grave. E incluso destruyó su parte de la técnica antes de que pudiera reclamarla. Después de mi lesión, oculté mi identidad, sabiendo que Eclipse Sage tendría un plan para contrarrestarme. Creía que el sabio Eclipse habría pasado Eclipse a su familia, el Clan Hong, así que fundé un clan con mi nueva identidad y apunté al Clan Hong con todas mis fuerzas. Sin embargo, incluso después de todos estos años, los inútiles los cazadores de mi supuesto clan todavía no han podido reclamar Eclipse para sí mismos. Los ojos de Zanli brillaron de comprensión. Por eso la copia de Eclipse en el tesoro del Eclipse Sage estaba incompleta. Había predicho que Musi Yu apuntaría al Clan Hong. La copia parcial de Eclipse en su tesoro en el Segundo Reino no era más que un cebo. Incluso si el Clan Musi pusiera sus manos sobre él, nunca podrían adquirir la herencia completa, y Musi Yu dejaría de intentar apuntar al Clan Hong después de darse cuenta de que no se beneficiaría de ello. La verdadera herencia había quedado en la Tierra y Zanli se había convertido en el sucesor del Sabio del Eclipse. Era ese sucesor a quien se le asignaría la responsabilidad de cuidar del Clan Hong y tratar con los Musi. Sin embargo, el Sabio del Eclipse no había tenido en cuenta la terquedad de su clan. Sus descendientes se negaron a entregar su tesoro, incluso a costa de sus vidas. Ahora que sabes la verdad, no puedo dejarte ir. Si me entregas las recetas de las pociones 1 y 2, junto con Eclipse, te daré una muerte limpia. Oh. Atácame si te atreves. Tengo curiosidad por saber qué tan fuerte es un señor de la Guerra del Tercer Reino. Si realmente quieres morir, déjame concederte tu deseo. Musi Yu bajó con su arma de asta. Bajo el efecto de Sol Negro, su golpe se magnificó al menos en un orden de magnitud. N-05-555 o en Eclipse. Una luna de sangre apareció bajo los pies de Zanli e inmediatamente se extendió a su alrededor. Tenía mucha más experiencia con Eclipse que Hong Shi, y el Eclipse de Zanli e incluso parecía capaz de invadir el Sol Negro de Musi Yu. Por el momento, sin embargo, Sol Negro se mantuvo seguro contra el ataque de Eclipse. La espada ilimitada. La ira del dragón. Venombane atacó y chocó contra el arma de asta de Musi Yu. Los dominios de Sol Negro y Eclipse chocaron entre sí, una y otra vez. Zanli e, muere. Rugió Musi Yu. Llamas negras ardieron aún más intensamente por todo su cuerpo, convirtiendo su ira en fuerza y reprimiendo por completo a Zanli e. Zanli activó apresuradamente sus fragmentos de alma de hormiga de sangre y hombre lobo del bosque, convirtiéndose en un lobo sangriento gigantesco. La energía genética de color rojo sangre palpitó, lo que obligó a Musi Yu a retroceder. Tengo que admitir, Zanli e, que tienes una fuerza decente, pero te llevará un siglo antes de que puedas alcanzarme. Una bola de llamas negras se elevó hacia los cielos y cubrió al mundo de oscuridad. Morir. Musi Yu volvió a atacar con el arma de asta en sus manos. Los cielos se partieron en dos con una enorme efusión de energía genética. Había usado tanta fuerza que incluso la voluntad del mundo estaba prestando atención a lo que estaba pasando. Incluso desde ciudades muy lejanas, los cazadores podían ver una columna de llamas negras elevándose hacia los cielos. ¿Qué es eso? Vamos a echar un vistazo. Los espectadores ansiosos salieron corriendo de la ciudad para observar lo que estaba sucediendo desde lejos. Mira, ¿no eses Musi Yu? ¿Musi Yu? Somos ricos. Idiota. Musi Yu es un señor de la guerra del tercer reino. Puede que ahora se esté escondiendo porque fue obligado a salir del tercer reino, pero ¿crees que podríamos manejarlo? ¿Quién es el oponente de Musi Yu? ¿Quién más? El campeón de la Void Cup, Zanlie, por supuesto. ¿Qué? ¿No va a morir Zanlie, entonces? Seguramente incluso alguien como él no puede defenderse de un señor de la guerra del tercer reino. Me pregunto cómo logró descender al segundo reino. ¿No le importa la voluntad del mundo? Tuvo que haber pagado un alto precio, por supuesto. ¿Podría algún cazador de un reino superior descender tan fácilmente? Al menos, su fuerza ciertamente ha sido suprimida a un nivel de segundo reino. No habría descendido a menos que realmente soportara un gran rencor hacia Zanlie. Además, en el momento en que active una técnica más fuerte que los límites del segundo reino, la voluntad del mundo mismo podría actuar en su contra. ¿Qué hay que decir? ¿Está claro, no? Zanlie va a morir. Su oponente es un señor de la guerra del tercer reino, uno que abrió un camino de sangre contra un cerco de más de dos docenas de cazadores. Qué lástima por Zanlie, por el zenith ojo, por las pociones uno y dos, las llamas negras se hicieron más fuertes y calientes a medida que Musiyu vertió cada vez más de su energía genética en ellas. Los espectadores se acobardaron. Podían sentir el calor en su piel incluso desde una gran distancia. ¿Qué cazador del segundo reino podría resistir este golpe? Morir. Musiyu agitó su arma de fuego negro. Zanlie convocó dos tabletas rúnicas de la tortuga dragón, una tan pesada como una roca y la otra tan liviana como una pluma. Envolvieron a Musiyu por detrás y por delante, provocando que la gravedad distorsionara su lugar. Musiyu escupió una bocanada de sangre. Estaba en medio de lanzar su técnica más fuerte. El cambio abrupto e inusual en la gravedad significó que el golpe dirigido a Zanlie orió, como si hubiera lanzado su golpe más fuerte en un saco de algodón. Una llama negra explotó de él, invocando un torbellino que rugió en los cielos, devorando todo lo que tocaba. Los cazadores que observaban la pelea desde lejos gritaron mientras intentaban huir, provocando que la escena se volviera un caos. Musiyu estaba carbonizado y enegrecido en el cielo, flotando mientras miraba a Zanlie. Sus ojos estaban llenos de intención asesina y odio. No había nadie en el mundo a quien odiara más. Te mataré, destrozaré tu cuerpo y colgaré tu cabeza en un parapeto. Te mataré, te mataré. Zanlie se frotó las orejas. Me alegra verte intentarlo. Has estado gritando que me matarás durante bastante tiempo, pero todavía sigo aquí sano y salvo, ¿no? Estoy cansado de escuchar tus palabras. Ven, golpeame. A pesar de estar indignado por Zanlie, sabía que tendría que mantener su racionalidad mientras lo enfrentaba. Zanlie era un oponente muy problemático. Él era sólo un cazador del segundo reino, pero su fuerza no estaba muy por debajo de la de Musiyu. Esa curiosa técnica había causado que el ataque más fuerte de Musiyu liera. Si no fuera por su familiaridad con Sol Negro, la explosión de la llama negra por sí sola podría haberle quitado la vida. Esta vez, Musiyu salió disparado de ese campo gravitacional inusual que Zanlie había creado, su arma de hasta arrastraba una ola de llama negra, antes de lanzarla hacia Zanlie. Barrido de llama negra. Zanlie se defendió de la misma manera que antes, convocando dos tabletas rúnicas para rodear a Musiyu. Musiyu las esquivó en el momento en que vio las tabletas, pero Zanlie luego convocó a una tercera justo encima de la cabeza de Musiyu. Las llamas de su arma de hasta se redujeron, e incluso la fuerza de su energía genética pareció caer en un nivel completo. Los cielos se volvieron más brillantes. Mientras viajaba por el segundo reino con Hongxi, Zanlie había continuado su investigación sobre las cuatro tablillas rúnicas de la tortuga dragón y descubrió que la tercera tablilla rúnicas de la tortuga dragón tenía la capacidad de suprimir energía de todo tipo. Zanlie volvió a levantar el brazo y convocó la última de las cuatro tabletas rúnicas de la tortuga dragón. Cuando Musiyu retrocedió sorprendido, la cuarta tableta cayó sobre él. Musiyu intentó esquivarlo, pero encontró su cuerpo congelado. Solo pudo observar cómo la cuarta tableta caía sobre su cabeza y luego parecía como si todo a su alrededor se moviera mucho más rápido que antes. Las hojas caían al suelo como piedras. Todos parecían estar hablando a un ritmo rápido. De repente se dio cuenta de que era él quien había disminuido la velocidad, no otros los que habían acelerado. Zanlie manipuló las dos primeras tabletas hacia Musiyu una vez más. Aún sujeto a los efectos de la cuarta tableta, Musiyu no pudo esquivarla. La energía genética brotó de su cuerpo junto con un chorro de sangre. M5 Runa. Activar. Con su oponente atrapado, Zanlie ahora podría lanzar fácilmente sus técnicas más fuertes. Apretó las palmas de sus manos. La tortuga dragón rugió cuando las cuatro tabletas se activaron simultáneamente, sus efectos resonaron entre sí y causaron que Musiyu perdiera el control sobre su mente y su cuerpo. La espada ilimitada. La ira del dragón. Un dragón de sangre surgió de la palma de Zanlie, dio vueltas alrededor de su espada y salió disparado hacia Musiyu. Los ojos de Musiyu se abrieron como platos. Atrapado dentro de su mente y cuerpo, no tuvo más remedio que consumir su fuerza vital para activar por la fuerza una técnica que lo sacaría de este lío. El sol negro detrás de él explotó en llamas, haciendo que las tabletas rúnicas volaran en todas direcciones. Incluso el dragón de sangre fue obligado a retroceder, haciendo que Zanlie tropezara hacia atrás. La sangre salió de la boca de Musiyu. Su carta de triunfo le permitió usar temporalmente diez veces su energía genética, a costa de la mitad de su fuerza vital, un ataque estilo kamikaze que era una técnica de último recurso. Musiyu tosió y escupió otro bocado de sangre fresca. Llamas negras ardieron alrededor de su cuerpo, envolviéndolo en un halo. Los ojos de Zanlie se abrieron como platos. ¿Puedes combinar tu cuerpo con sol negro? Nunca había imaginado que Musiyu poseería tal carta de triunfo. Zanlie había intentado combinar otras técnicas con el dominio de eclipse antes, pero nunca con su propio cuerpo. Podía sentir claramente que la fuerza de Musiyu había aumentado en un orden de magnitud al hacerlo. Zanlie, eres una figura interesante, pero este es el final del camino para ti. El cuerpo de Musiyu se llenó de llamas, respondiendo a su intención asesina y su ira. Para entonces, su energía genética había excedido el límite del segundo reino. La voluntad del mundo envió una palma compuesta de energía genética hacia él. Dije, lárgate. Musiyu aulló al cielo, destruyendo la palma con nada más que su voz y un pulso de energía genética. Una llama negra llenó el cielo y la tierra hasta donde alcanzaba la vista. El sol se oscureció aún más. Zanlie había visto un suceso como este antes al adquirir fragmentos de genes del desastre. Como se esperaba de un señor de la guerra del tercer reino, Musiyu era tan fuerte que la voluntad del mundo lo repelía incluso sin activar una sola técnica. Por supuesto, todavía era más débil de lo que sería en el tercer reino. En lugar de atacarlo directamente, la voluntad del mundo acordonó la lucha entre los dos cazadores para evitar que causara daño adicional al segundo reino. Cuando los espectadores vieron cuánto más fuerte se había vuelto Musiyu, ellos también se sorprendieron. Incluso la voluntad del mundo intenta reprimir a Musiyu. ¿Cómo se supone que Zanlie vencerá a un cazador como él? Como era de esperar, Zanlie era demasiado fuerte para ser ignorado. Podría combatir a Musiyu dentro de una o dos décadas más, pero ahora es demasiado pronto para él. ¡Qué lástima que un genio cayera así! Si Zanlie tuviera más tiempo, bien podría convertirse en el segundo sabio marcial Hong Tianqi. ¿No era ridículo el sabio marcial? Incluso mientras estaba en el segundo reino, nadie del tercero se atrevió a desafiarlo. La pantalla de luz que rodeaba a Musiyu y Zanlie era opaca. Ninguno de los espectadores pudo ver a través de él, pero tenían asegurada la victoria de Musiyu. Zanlie levantó ambos brazos hacia el cielo y la imagen de una tortuga dragón apareció detrás de él. Las dos primeras tabletas que controlan la gravedad se estrellaron contra el suelo mientras Musiyu disparaba hacia Zanlie, salpicando una llama negra. ¡Estás acabado! Luego, Zanlie activó la tercera y cuarta tabletas, suprimiendo el flujo del tiempo y debilitando las llamas sobre el cuerpo de Musiyu. ¡Tonto! Estás tan cerca de mí que también sufrirás los efectos de las pastillas. Musiyu no parecía preocupada en absoluto. Su puño, envuelto en llamas negras, golpeó a Zanlie, quien lo esquivó con sorprendente velocidad. ¿Qué? Para sorpresa de Musiyu, las tabletas no afectaron a Zanlie en absoluto. La espada ilimitada. El ascenso del dragón. Zanlie contraatacó. Sin embargo, a pesar de los efectos combinados de la tercera y cuarta tabletas rúnicas, Musiyu pudo mantener su velocidad original. Las llamas que rodeaban su cuerpo quemaron el dragón sangriento de Zanlie hasta dejarlo crujiente, luego se extendieron alrededor de Zanlie como un par de alas negras. Musiyu soltó una carcajada. El hecho de que haya sido debilitado no significa que podrás superarme. Bajo esta condición, soy invencible. ¿Es eso así? Zanlie activó transformación de nueve carpas. Según Daed. Aparecieron escamas de dragón por todo su cuerpo, sus ojos se entrecerraron y la energía genética brotó de él como una tormenta. Apagó las llamas negras con un pulso de energía genética. A pesar de sus afirmaciones anteriores, Musiyu no pudo evitar preocuparse. Puños del mar silencioso. La ira del dragón. Cientos de dragones explotaron del cuerpo de Zanlie, golpeando, pululando y devorando a Musiyu. La barrera de luz erigida por la voluntad del mundo, sometida a un impacto tan severo, comenzó a resquebrajarse. Las grietas se propagaron y la barrera explotó en una ráfaga de fragmentos. Una figura fue derribada más allá de la barrera, más allá de cientos de árboles, y luego patinó unos cientos de metros en un largo y profundo surco antes de que se agotara su impulso. La bolsa de carne que quedó al final ya no parecía ser un humano. ¿Quién es ese? ¿Quién más? Tiene que ser Zanlie. ¡Qué lástima! No es así. Pero, después de todo, se lo merece por ser tan atrevido como para ofrecer una recompensa por un señor de la guerra del tercer reino, «¡Espera, ¿quién es ese?» Todos se volvieron hacia el hombre que había gritado, luego siguieron su brazo extendido hacia una figura en el epicentro de la repentina explosión. ¡Zanlie! Si Zanlie estaba allí, entonces la figura derrotada tenía que ser, Musiyu. Pero ¿cómo pudo Musiyu haber perdido contra Zanlie? Eso era imposible. Y, sin embargo, todos podían ver a Zanlie de pie sano y salvo, mientras que Musiyu, señor de la guerra del tercer reino, había sido golpeado hasta convertirlo en pulpa. ¿Era Zanlie demasiado fuerte o el señor de la guerra del tercer reino era demasiado débil? No puedo creer esto, aquellos que habían proclamado la inminente pérdida de Zanlie sintieron como si acabaran de ser aboceteados, pero a los demás espectadores realmente no les importó. Después de todo, casi ninguno de los presentes había pensado bien en las posibilidades de Zanlie. ¿Podría ser este el poder de los fragmentos límite? Esa fue la única explicación que se le ocurrió a la multitud desconcertada. Después de todo, Musiyu era un señor de la guerra del tercer reino, uno que había derrotado a un número casi imposible de enemigos para llegar a su posición. El único comodín era la teoría de los fragmentos límite que había desarrollado Zanlie. Los ojos de los espectadores ardían de codicia. Si ese fuera el caso, si pudieran obtener estos fragmentos límite, ellos también podrían poseer una fuerza a la par de la de Zanlie. N5, 5, 5, barra 5i, i, barra, n. Por supuesto, por codiciosos que fueran, ninguno de ellos se atrevió a poner una mano sobre Zanlie. Si Zanlie fuera capaz de derrotar incluso a un señor de la guerra del tercer reino sin sufrir ninguna herida, fácilmente podría hacerles lo mismo. Una vez que se difundió la noticia de la derrota de Musiyu, el precio de estas pociones para romper límites seguramente se duplicaría al menos. Zanlie se acercó a Musiyu. El señor de la guerra del tercer reino comenzó a suplicar. Por favor, no me mates. Te entregaré todo lo que quieras, seré tu perro, pero por favor, no me quites la vida. ¿Qué era el honor y la reputación en comparación con la vida de uno? Musiyu haría todo lo posible para seguir viviendo. Abriría las piernas para el rey Sura e incluso suplicaría piedad frente a un enemigo que había masacrado a su clan. Zanlie le dio a Musiyu una fuerte patada, obligándolo a soltar un grito de dolor. ¿Necesitas un perro, no? Seré tu perro más leal y más obediente, y morderé a quien necesites. Soy un señor de la guerra del tercer reino, y tus enemigos no serán nada en delante de mí. Musiyu se negó a darse por vencido. Agarró las piernas de Zanlie y comenzó a lamerle las botas, pero Zanlie lo apartó de nuevo a patadas. Musiyu se devanó los sesos y gritó una vez más. Por favor, espera. ¿No quieres sol negro? Como te dije, sol negro y eclips se forman dos partes de una técnica completa y cohesiva. Si me dejas vivir, te entregaré todo sol negro. Musiyu lamentó haber provocado a Zanlie, sin saber cuán aterradora era su fuerza. Zanlie parecía casi invencible en el segundo reino. Musiyu sospechaba que el único ser que podía desafiarlo aquí era el legendario Asura. Tenía que vivir, sin importar el costo. Mientras pudiera sobrevivir, le entregaría a Zanlie un manual mitad verdadero y mitad fabricado de sol negro. Mientras Zanlie estaba atrapado tratando de aprender sol negro, tendría la oportunidad de contraatacar. No es necesario. Tengo un método más sencillo y directo. Zanlie presionó una mano en la parte posterior de su cabeza, activó un fragmento de alma y envió a Huitey a sondear las profundidades de su mente. Musiyu, gravemente herido, no pudo resistir la intrusión, y Huitey rápidamente reunió todos los tesoros en su mente. Una vez que Huitey regresó con Zanlie, Zanlie apretó con fuerza la cabeza de Musiyu, haciendo que estallara como una sandía explotada. Zanlie cerró los ojos mientras procesaba los hallazgos de Huitey. La totalidad de Black Sun, junto con algunas extensiones que Musiyu había desarrollado, Netherworld Trust, Black Flame Wings y otras técnicas diversas. Muchas eran versiones mejoradas de las técnicas que había visto usar a los miembros del clan Musi. Musiyu no ha estado ocultando demasiado a su clan. Musiyu se negó a transmitir sus técnicas más fuertes incluso a su propio hijo. Las técnicas que había impartido al clan Musi eran todas versiones diluidas de las suyas, mucho más débiles que las que poseía Musiyu. Quizás fueron aquellos que habían traicionado a otros los que sintieron más profundamente el miedo a ser traicionados. Y, sin embargo, en un giro de retribución kármica, a pesar de todas sus precauciones, Musiyu había sido traicionado por un conocido al que consideraba un amigo. Entre el conjunto de técnicas se incluía la carta de triunfo de Musiyu, la fusión del sol negro de Zanlie con su cuerpo. Después de mirarlo, Zanlie frunció el ceño. Esta no era una técnica que quisiera aprender. Los efectos secundarios fueron extravagantes. Sin embargo, había bastantes técnicas de las que tanto Hongxi como Hongxiao podrían beneficiarse. Los últimos fueron los fragmentos de alma. Musiyu parecía inusualmente pobre. No había nada que llamar a la atención de Zanlie, excepto un fragmento de alma tipo almacenamiento. Sin embargo, antes de que pudiera decepcionarse por completo, encontró algo dentro del almacenamiento de Musiyu que hizo que sus ojos se abultaran. ¿Qué hace esto aquí? Zanlie estaba mirando un fragmento de un mapa del tesoro, uno cosido en un lienzo de color verde oscuro. Antiguo y misterioso, parecía que conduciría a algún tesoro fantástico. Zanlie reaccionó con tanta sorpresa porque había visto un fragmento del mapa antes, y fue debido a este fragmento que una persona importante lo había abandonado en su vida pasada. Desafortunadamente para el Zanlie del pasado, no había sido más que un cazador normal. Incluso hasta su muerte, no supo quién podría ser el cerebro que había orquestado su caída. Ahora que se había topado con este fragmento nuevamente, Zanlie apretó los puños con fuerza. Encontraría al culpable. No permitiría que la tragedia del pasado volviera a ocurrir. Con su botina cuestas, Zanlie regresó al cénico ojo, preparándose para fusionar los efectos de sol negro y eclipse. Al estimado rey de la Sura. Pido disculpas por ocultar mi identidad durante tanto tiempo. Soy un señor de la guerra del tercer reino que descendió al segundo reino en busca de venganza. Un golpe de mala suerte me depositó en el corazón de las tierras Sura, y me convertí en tu concubina. Mi intención era aprovecharme de ti para obtener tratamiento para mis heridas, pero a medida que interactuaba contigo día tras día, gradualmente desarrollé sentimientos por ti. Como humano, como señor de la guerra, soy un enemigo de tu especie y tú del mío, pero mis sentimientos por ti son genuinos. Sin embargo, con mi enemigo aún muerto, con mi venganza aún buscada, no tengo más remedio que partir. No me atrevo a decírtelo en persona y espero que no me culpes por mi decisión al leer esta carta. Si estás dispuesto a aceptarme después de que tenga éxito en mi venganza, espero seguir siendo tu concubina. Atentamente, Yu Musi con dedos temblorosos, el rey Sura miró la carta que Musi Yu le había dejado. Querida, querida, ¿cómo pudiste haber estado tan confusa? Los gritos del rey Sura retumbaron por todo el palacio. Cariño, ¿qué haría sin ti? ¿Cómo podrías soportar dejarme sin decirle una palabra? Suspiró, desolado, mientras el anciano Sura observaba con incredulidad y exasperación. El rey Sura estaba fascinado por los humanos e insistió en tener una consorte humana. No sólo eso, sino que se había enamorado de un humano masculino. ¿Podría su mente haberse vuelto loca después de todo el sexo que había estado teniendo? Si no fuera por la ridícula fuerza del rey Sura que nadie podía vencer, el anciano Sura habría organizado una rebelión hace mucho tiempo. Su Alteza, su concubina no ha prometido regresar. El anciano Sura se evadió. El rey Sura se levantó de repente. No. No puedo esperar, tengo que encontrarlo, tengo que reclamar a mi preciosa concubina. Sus ojos eran resueltos y decididos. No dejaré que ninguna de mis concubinas me deje. Incluso si tiene que morir, lo hará en mi cama. El anciano Sura suspiró. Dejé un rastreador en su cuerpo que puede ayudarle, Alteza. Los ojos del rey Sura se abrieron como platos. ¿Realmente? Si su Alteza. El anciano Sura no dejaría a un hombre no identificado como consorte del emperador sin tomar algunas precauciones. No estaba preocupado por el rey Sura dado lo fuerte que era, pero había dejado un pequeño rastreador en el cuerpo del hombre como contingencia. Para su sorpresa, en realidad le había resultado útil. El rey Sura agitó un brazo. Que un ejército salga en busca de mi amada concubina. De vuelta en Zenit Doho, Zanli recuperó el manual de Sol Negro que había obtenido. Sol Negro y Eclipse eran dos técnicas reflejadas, dos mitades de un todo. Zanli pasó dos semanas aprendiendo Black San a un nivel introductorio. Detrás de él ahora había una rueda de Sol Negro, igual a la que había aparecido detrás de Musi Yu. Cuando activó por primera vez Sol Negro en su totalidad, Eclipse repentinamente estalló, activándose automáticamente con sus pies. Las dos técnicas resonaron entre sí, aparentemente a punto de combinarse incluso sin ninguna intervención del propio Zanli. Zanli se sentó, haciendo circular las llamas del Sol Negro por la mitad izquierda de su cuerpo y la luz de la luna del Eclipse por la derecha. Las energías de ambas técnicas se fusionaron en su núcleo genético. En lugar de chocar entre sí, se fusionaron en un todo unido. Las llamas del Sol Negro, combinadas con los rayos de luz de la luna de color blanco puro, se arremolinaban entre sí como el yin y el yang. Las llamas negras otorgaron fuerza a la luz de la luna, y la luz de la luna sirvió como combustible para las llamas negras. Las dos técnicas se apoyaban y alimentaban mutuamente en una armonía cohesiva. Para su sorpresa, al combinar las dos técnicas, Zanli descubrió que su fuerza física había mejorado como resultado, un aumento aún más impresionante que cuando su estructura había evolucionado a su tercera forma. El dominio de Eclipse se había vuelto mucho más grande que antes, y su efecto había aumentado dramáticamente, al igual que el aumento proporcionado por Sol Negro. No es de extrañar que Musi Yu haya estado buscando esta técnica durante tanto tiempo, esta técnica de combinación necesitaría un nuevo nombre. El nombre original no se había conservado ni en los recuerdos de Eclipse Sage ni en los de Musi Yu. Dado que era una combinación de Sol Negro y Eclipse, Zanli lo llamó Sicili. Satisfecho con su progreso, Zanli se dedicó a investigar el fragmento de un mapa del tesoro que había encontrado en posesión de Musi Yu. Desafortunadamente, no tuvo éxito. No había ningún punto de referencia obvio que el mapa del tesoro pareciera señalar. Quería dirigirse urgentemente al Tercer Reino y resolver los problemas de su vida pasada, pero sabía que esperar era la opción lógica. Incluso si ascendiera al Tercer Reino inmediatamente, no sería capaz de lograr nada solo con las pistas que tenía ahora, e incluso asustaría a su objetivo. De repente, su transeptor sonó. Zan Men Men y los demás habían regresado de su caza e incluso habían encontrado una hierba que sería necesaria para la poción para romper límites de grado máximo. Zanli salió corriendo de su estudio, dejando atrás el mapa del tesoro. El anciano Sura señaló un surco en el suelo. Aquí fue donde desapareció su concubina, Alteza. El rey Sura recogió un puñado de tierra. ¿Cómo pudo haber desaparecido? ¿No dejaste un rastreador en su cuerpo? No estoy seguro, Alteza. El anciano Sura no se atrevió a decir que la razón más probable era que Musi Yu había muerto. El rey Sura frunció el ceño. Siento un rastro de otra forma de vida alrededor. M5-5-5-5-5-S5-O-N Antes de que el anciano Sura pudiera hablar, el rey Sura ya había desaparecido de su vista. Suspiró, realmente puedes hacer lo que quieras si eres fuerte, Wang Yangye y los otros miembros del consejo de Tianji, que acababan de abandonar Ki, de repente encontraron una Sura frente a ellos. Sus ojos se desorbitaron. La Sura era tan enorme que, en comparación, todos los demás que habían visto parecían desnutridos. ¿Qué? Los Sura están aquí. Corre. Wang Yangye y los demás intentaron huir hacia Ki, pero el rey Sura los obligó a todos a tirarse al suelo antes de que pudieran. El rey Sura chasqueó la lengua. ¡Qué bonito se ven todos! Estoy muy molesto porque no puedo encontrar a mi amada concubina, así que creo que me desquitaré con ustedes. No, no, no! Los gritos de Wang Yangye y los demás miembros del consejo resonaron en los cielos. TW. Tenga en cuenta que la violación se describe en este capítulo. A excepción de Wang Yangye, que pudo defenderse de los hábiles luchadores del rey Sura, los cazadores del consejo Tianji fueron derrotados de inmediato. Wang Yangye, naturalmente, no pudo resistir sólo el ataque del rey Sura y sus combatientes, y él también fue rápidamente sometido. A ARC. Wang Yangye luchó mientras suplicaba clemencia, sus gritos resonaban en el aire. A su lado estaban los cadáveres de sus compañeros, cada uno de ellos retorcidos en formas grotescas. Al otro lado del grupo, algunos miembros de la Sura estaban asando a una mujer humana. Al rey Sura no le gustaban las mujeres, por lo que las mujeres del grupo de Wang Yangye se convirtieron en comida. El anciano Sura examinó a Wang Yangye. Ese humano no parece estar bien. Dale un poco de medicina. Tenemos muchas preguntas y no puede morir todavía. Uno de los Sura asintió y se acercó con un brebaje de hierbas. Cuando vio la Sura, Wang Yangye giró la cabeza y cerró la boca. Desafortunadamente, todos sus compañeros habían muerto y él era el único que quedaba. La Sura frunció el ceño y le entregó el cuenco al rey Sura, quien lo vertió directamente en su ano mientras continuaba empujando el cuerpo de Wang Yangye. El dolor explotó en la mitad inferior del cuerpo de Wang Yangye mientras pasaba por un rápido ciclo de curación y hematomas, dejando la mente de Wang Yangye maltratada y desprotegida. Sus gritos de dolor disminuyeron. Le dolía demasiado la garganta para seguir así. Huyó dentro de su mente para escapar de la letanía del dolor. Después de un tiempo interminable, la mente y el cuerpo de Wang Yangye llegaron a un punto de ruptura. Si esto continuara, caería en la locura. Solo entonces el rey Sura finalmente soltó la armadura de Wang Yangye con una expresión de molestia en su rostro. Yacía paralizado en el suelo, con los ojos vidriosos, como si no fuera más que un trapo usado. El rey Sura preguntó, ¿Dónde está mi amada concubina? Wang Yangye no respondió. Era la imagen desgarradora de un cadáver que respira. El anciano Sura sugirió, ¿Su Alteza, podría haber muerto? El rey Sura agitó una mano. He tenido relaciones sexuales con más humanos de los que tú has comido. Él solo está al borde de la locura. Con un poco de fuerza, podemos exprimirle todo lo que queramos. La boca del anciano Sura tuvo un espasmo mientras se inclinaba y retrocedía. El rey Sura pateó el cuerpo inerte de Wang Yangye. Si puedes responder a todas mis preguntas, te daré una muerte sin dolor. Ahora dime, ¿Dónde está mi concubina? M5U55R, 5A5I, 1N. No lo sé, realmente no lo sé, no lo sé, el anciano Sura negó con la cabeza. Su Alteza, creo que ha roto al humano. El rey Sura frunció el ceño. Seguramente no. Tuve todo bajo control todo el tiempo. Esta vez, las bocas de todos los Sura presentes comenzaron a tener espasmos. Miraron a su alrededor, a los cuerpos grotescos y contorsionados que yacían por el campo, los cuerpos que su rey supuestamente había tenido bajo control. A excepción de ese humano, Musiyu, casi no había cazadores que pudieran sobrevivir a los avances del rey Sura. El anciano Sura sugirió nuevamente. Su Alteza, creo que este humano puede no saber quién es su concubina. El rey Sura asintió. De hecho. Humano, ¿sabes dónde está Musiyu? Musiyu, el señor de la guerra del tercer reino, está muerto. ¿Qué? La ira estalló en el rey Sura, tiñendo los cielos de rojo mientras un mar de sangre parecía manifestarse a su alrededor. Wang Yangyin se hizo un ovillo. Dime. ¿Quién fue el que se atrevió a matar a mi concubina? El campeón de la Void Cup, Zanlie. ¿Dónde está? La ciudad humana de Ki. Los ojos del rey Sura se iluminaron. Una ciudad de humanos. Mientras salía de una cámara de entrenamiento, Zanlie sintió un repentino escalofrío en el cuello mientras se dirigía a encontrarse con San Mengumen. Escuché que encontraste una de las hierbas que necesitaba. San Mengumen y los demás miembros del equipo Zenit parecían bastante desaliñados, con heridas visibles en todo el cuerpo. Sí, capitán. San Mengumen le entregó una caja adornada. Cuando la abrió, sopló un viento helado y toda la habitación quedó cubierta por una fina capa de escarcha. Dentro había una fruta cristalina que parecía un cubo de hielo, emitiendo un aura fría que rápidamente se extendió por toda la habitación. De hecho, una fruta de escarcha cristalina. Zanlie esperaba que fuera uno de los ingredientes principales de la poción N4. Gracias por su arduo trabajo. Esto seguramente no pudo haber sido fácil de recuperar. Zanlie preguntó que habían encontrado durante su viaje y los miembros del equipo Zenit le contaron sus experiencias. Afortunadamente, ninguno de ellos había sufrido una lesión debilitante y el éxito de su expedición eliminó cualquier dolor persistente de sus heridas. Zanlie se guardó la fruta en el bolsillo y sacó varios fragmentos de alma y técnicas que había tomado del cuerpo de Musi Yu. Bien, también obtuve algunos tesoros. Échales un vistazo y elige lo que te guste. Después de distribuir los fragmentos de alma y las técnicas, Zanlie se dirigió a la cámara de entrenamiento en la que se cultivaban los hermanos Hon. Después de lo que sucedió entre los clanes Hon y Musi, los hermanos Hon se cultivaron con su vida en juego, entendiendo que necesitarían una fuerza abrumadora para protegerse unos a otros. Zanlie les sonrió con benevolencia. No necesitas entrenar tan duro. Cálmate y tómatelo con calma. Tus cuerpos también necesitan descansos. Los hermanos Hon rápidamente detuvieron su cultivo y se inclinaron ante él. Maestro. ¿Cómo ha sido tu progreso hasta ahora? Hon Xiaoh respondió. Logré el avance fundamental en el mundo dimensional. Hon Xia sintió. También he tenido una mejora significativa con respecto a Eclipse. Bien, muy bien. Tengo un gran regalo para ti. Cierra los ojos. Zanlie extendió un dedo y tocó las frentes de los dos hermanos secuencialmente, transmitiéndole Sol Negro y sus técnicas correspondientes. Cuando procesaron los paquetes de información que Zanlie les transmitió, sus ojos se volvieron. Esto es, Hon Shi Jade o sorprendido. No es Sol Negro la técnica utilizada por los miembros del clan Musi. Zanlie sonrió. ¿Les gusta el regalo que Musi Yu les dio a ustedes dos? Musi Yu, señor de la guerra del tercer reino. Ese tipo difícilmente les enviaría un regalo a los dos, considerando que él era el cerebro detrás de la caída del clan Hon. Hon Xiaoh y Hon Shi se miraron y luego simultáneamente miraron hacia Zanlie. Parecía poco probable, pero si alguien podía hacerlo, era su maestro. Maestro, ¿mataste a Musi Yu? Zanlie sonrió. ¿Te gusta este regalo? Hon Shi y Hon Xiaoh se arrodillaron en el suelo simultáneamente, lo que provocó que Zanlie saltara sorprendido. ¿Qué pasa? Yo, Hon Xiaoh, y yo, Hon Shi, entonaron los dos hermanos, me postro ante el salvador que ha vengado al clan Hon. Zanlie los detuvo de inmediato. Espera. Musi Yu merecía morir. Bajó al segundo reino en un intento de matarme, pero en su lugar lo derroté. Además, ambos sois mis discípulos y el sabio del eclipse es mi benefactor. No es así. ¿Es natural para mí vengarlos a ustedes dos? Hon Xiaoh respondió. No importa por qué lo hizo, maestro, usted fue quien vengó al clan Hon. Hon Xiaoh sintió. Maestro, haremos cualquier cosa por usted, no sólo por lo que ha hecho por nosotros, sino también por el resto del clan Hon. Zanlie se burló. Ustedes son los dos últimos descendientes del sabio eclipse, y juré que los cuidaría. ¿Van a dejarme faltar a mi palabra? Valórense más. Hon Xiaoh dejó escapar un profundo suspiro. Sí, maestro. Con la muerte del jefe del clan Musi Yu, junto con la mayoría del clan Musi, nuestra enemistad de sangre ha terminado. Estoy seguro de que los espíritus del clan Hon se sentirán complácidos de saber lo que usted ha hecho. Hecho. Las cosas aún no han terminado. Hon Xiaoh lo miraron con recelo. Maestro, ¿hay algún problema pendiente? Zanlie asintió. ¿Sabes cómo empezó la disputa entre los clanes Musi y Hong? Los dos hermanos negaron con la cabeza. ¿Has oído hablar del sabio del sol negro? Hong Xiaoh frunció el ceño. Creo que sí. Supuestamente, era un buen amigo de nuestro antepasado, el sabio del eclipse. En realidad, Musi Yu es el sabio del sol negro. ¿Qué? Los dos hermanos se quedaron boquiabiertos. Eclipse y sol negro eran originalmente la misma técnica. Tu antepasado y Musi Yu obtuvieron esta técnica durante una expedición, y los dos aprendieron cada uno la mitad de la técnica. Planeaban mejorar sus mitades y luego comerciar entre sí. Para aprender la otra mitad. Sin embargo, por codicia, Musi Yu intentó tender una emboscada a tu antepasado y robarle la mitad de la técnica, pero su plan salió mal. Por lo que puedo decir, tu antepasado sospechaba que algo como esto podría suceder, y dejó una parte. Versión de eclipse en su tesoro del segundo reino bajo el supuesto de que Musi Yu lo reclamaría. Si realmente quieres tranquilizar a los espíritus del clan Hong, entonces combina eclipse y sol negro y termina la tarea que tu antepasado no pudo. Sí señor. Los dos hermanos respondieron con firmeza. Stanley les advirtió severamente que no intentaran combinar las dos técnicas antes de alcanzar un dominio avanzado en cada una, y luego se dirigió hacia su antigua casa. No había visto a su hermana desde hacía bastante tiempo y sería una buena idea ponerse al día. Mientras tanto, una calamidad había caído sobre Ki. Mira a todos los humanos que hay alrededor. Siguiendo las instrucciones de Wang Yangyi, el rey Sura y su grupo llegaron a una colina alta que dominaba Ki. Desde su posición privilegiada, podían ver a los innumerables cazadores que había dentro. El rey Sura comenzó a babear y la mitad inferior de su cuerpo reaccionó a sus pensamientos. Al mirar a todos los humanos debajo de él, el rey Sura rápidamente se olvidó de la razón por la que había abandonado su palacio, y los pensamientos sobre Musi Yu abandonaron su cerebro. Había tantos hombres a los que podía reclamar aquí. ¿Por qué insistir en solo uno? Gritó. Tráeme mi hacha Sura. Voy a reclamar a todas estas cazadoras como mis concubinas. M5 U55 R, 5 A5 I, 1 N. La boca del anciano Sura tuvo un espasmo una vez más. Su alteza, no podemos dejar que cargue contra la ciudad solo. El rey Sura frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? ¿Seguramente no crees que estaría en peligro? Por supuesto que no, alteza, pero necesitará mano de obra para atrapar a algunos humanos, ¿no? El rey Sura pensó por un momento y luego asintió. Buen punto. Yo lideraré el asalto, y el resto de ustedes pueden ayudarme a atrapar a los humanos. El anciano Sura tosió. Su alteza, puede que tenga una mejor estrategia en mente. El rey Sura frunció el ceño. ¿Qué estrategia? ¿Por qué quiere humanos, alteza? Para tener sexo con ellos, por supuesto. En ese caso, alteza, ¿no es ineficiente para nosotros masacrarlos a todos? Uno de los Sura le preguntó. ¿De qué otra manera los consumiríamos? ¿Por qué no los críamos como si fueran ganado? Pero no lo hemos hecho ya. El anciano Sura negó con la cabeza. Podemos ser más deliberados al respecto. Traer a nuestras tropas y amenazarlas hasta que entreguen a algunos de sus humanos. El rey puede tener todas las concubinas que quiera, y el resto de nosotros podemos comer hasta saciarnos. No hay necesidad de masacrar. Ellos en el campo de batalla. El rey Sura se dio una palmada en la cabeza. Tienes razón, qué estrategia tan excelente. Hagamos precisamente eso. Luego, se volvió hacia Wang Yanjui. Lo has hecho bien al guiarnos hasta aquí y disfruto mucho tener sexo contigo. Wang Yanjui tembló, con desesperación en sus ojos. Mátame por favor. El rey Sura negó con la cabeza. Has sido fundamental para ayudar a la Sura a descubrir una ciudad humana. ¿Cómo podría soportar matarte después de esto? Voy a convertirte en mi concubina, ¿no estás feliz? No no no. Wang Yanjui se lamentó. El rey Sura se volvió hacia un anciano. Asegúrate de que este humano no muera, ¿entiendes? Estás creciendo bastante rápido, elogió Zanlie a Zananxian. Zananxian sonrió. Por supuesto, hermano. Contigo como mi modelo a seguir, no podría darme el lujo de reducir el ritmo. Como se esperaba de mi hermana. Zanlie se frotó la nuca. Ahora que ya estás en los límites del primer reino, es hora de abrirte paso. Zanlie se sintió muy alentado al ver que su hermana, Junio Hyukxiao y Yexianxian habían superado el límite de los cazadores habituales en el primer reino. Ahora, creo que vale la pena tomarse un tiempo para buscar formas de vida de grado máximo que podrían estar escondidas en el primer reino. Con tu fuerza actual y los efectos de los fragmentos límite que has adquirido, deberías poder manejarlos bien. Zoumin entró corriendo a la mansión del gobernador Enki. Xiaoxianxian frunció el ceño. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué tienes tanta prisa? Algo anda muy mal, gobernador Xiao. Los Shura están aquí. El rostro de Xiaoxianxian se puso pálido. Salió corriendo y vio una enorme masa de Shura corriendo hacia aquí. ¿Cómo supieron los Shura dónde estaba nuestra ciudad? Alguien tuvo que haberse lo dicho. Xiaoxianxianxian agitó un brazo de mando. Ahora no es el momento para eso. Haga sonar la alarma. Toda la ciudad debe estar preparada para una incursión Shura. Mientras los arqueros humanos encabezaban las torres de vigilancia de Ki, la Shura se detuvo y el anciano Shura avanzó. Escuchen, humanos de Ki. Entreguen a Zandie y un millón de humanos más, o la Shura arrasará esta ciudad. Gritó el anciano Shura. Los humanos dentro de la ciudad comenzaron a entrar en pánico. La Shura quería a Zandie. ¿Por qué? ¿Se habían enterado de los fragmentos límite que se le habían ocurrido? Naturalmente, el gobernador se negó a aceptar. El rey Shura se volvió hacia Wangyangyi, que había sido atado. Con Cubina, ¿cuántos humanos hay en esta ciudad? Los ojos de Wangyangyi estaban vidriosos como los de un pescado salado. Había perdido la esperanza y toda motivación para seguir viviendo. Mátame. El rey Shura inclinó la barbilla de Wangyangyi hacia arriba. Con Cubina, ¿cómo podría estar dispuesto a matarte? Me encanta tener sexo contigo. ¿No crees que sería bueno hacerlo con todas mis tropas mirándote? La vida estalló en los ojos de Wangyangyi. No sé cuántas personas hay en la ciudad, pero tienen que ser al menos tres o cuatro millones. Uno de los Shura comentó distraídamente. Pensar que dentro no hay ni cinco millones de humanos. Esta era parte de la razón por la cual los humanos eran una facción tan débil en el segundo reino. En última instancia, no hubo muchos cazadores que ascendieran desde el primer reino y más allá. Un solo planeta humano no podría proporcionar más que unas pocas decenas de millones de cazadores. El anciano Shura gritó una vez más. Humano, te daré una última oportunidad. Entrega un millón de humanos o tu ciudad perecerá. Xiao Zengian apretó los puños y gritó. Incluso si Ki cayera, no entregaremos ni un solo cazador. El anciano Shura se rió fríamente. Piénsalo detenidamente. No nos costaría ningún esfuerzo aplastar tu ciudad. Ataca si te atreves, no retrocederemos y no nos someteremos a ti Shura. Un millón de cazadores equivaldría a un tercio de la población de la ciudad. Si Xiao Zengian accediera ahora a las demandas de la Shura, sentaría un precedente peligroso y socavaría la soberanía humana. Si lo hiciera, nadie estaría dispuesto a vivir en Ki. Para Xiao Zengian, o los humanos matarían a la Shura hasta el final, o la Shura les haría lo mismo a ellos. El anciano Shura no esperaba que los humanos resistieran tan obstinadamente que ni siquiera dejaran espacio para la negociación. El rey Shura le sonrió al anciano Shura. Anciano, parece que las cosas no van según lo planeado. Todas sus tropas comenzaron a reír. Estos malditos humanos, ¿cómo se atreven? ¿Cómo podría el ganado entender nuestro razonamiento? Han pasado algunos días desde que tuve carne humana. Ahora podré comer hasta saciarme. He oído que todos los humanos son débiles y que no hay nada que temer. Por supuesto que son débiles. Mi familia solía tener un esclavo humano, y yo podía derribarlo con sólo una bocetada. Él no tomaría represalias sin importar cuánto lo golpeara o lo regañara, pero desafortunadamente fue demasiado duro una y otra vez. Lo golpearon hasta matarlo. Si estas personas no atienden a razones, entonces golpeémosles el miedo. Rompamos sus espinas y su orgullo. Hágales saber quiénes son los verdaderos señores de este reino. Matarlos a todos. El mayor aulló y la Sura comenzó a cargar hacia adelante. Flechas sueltas. Ordenó Xiao Zengian. Una brillante energía genética cubrió repentinamente las murallas de la ciudad, como si hubieran sido iluminadas por un brillante rayo de sol. Flechas cargadas de energía genética llenaron los cielos como gotas de lluvia en una tormenta. La Sura gritó. Su piel se puso roja. No entendían técnica ni táctica, sólo fuerza bruta y fuerza bruta aparentemente ilimitadas. De hecho, eran enemigos desafiantes simplemente por su tremenda fuerza física y resistencia. Podrían endurecer su piel con una explosión de energía genética, lo que les permitiría bloquear la mayoría de los ataques con facilidad. A excepción de unos pocos Sura desafortunados que fueron alcanzados en puntos débiles por las flechas, la mayoría de los guerreros Sura pudieron correr hacia las murallas de la ciudad y luego saltar sobre ellas. A pesar de que los muros tenían cientos de metros de altura, los Sura aún pudieron superarlos con los impulsos de sus camaradas. Como tal, los combates comenzaron también en el interior de la ciudad. Los cazadores humanos lucharon sin cobardía ni deserción, sabiendo que, si la ciudad cayera y su aparato de teletransportación se rompiera, no podrían regresar al mundo real. Incluso si regresaran al mundo real ahora, perderían todas sus posesiones en Ki. Se trataba de una cuestión de interés personal, por lo que estos cazadores no darían marcha atrás fácilmente. M5 Xiao Zengian se encontraba en el punto más alto de la ciudad, desde donde supervisó la batalla desde arriba. A las tropas humanas les estaba yendo tan bien que apenas podía creerlo. En el pasado, la Sura siempre había abrumado a los cazadores humanos, sin importar las estrategias o tácticas que emplearan. Contra la fuerza absoluta, simplemente no podían hacer nada. Esta vez, sin embargo, los humanos ya no eran simples blancos fáciles. Estaba claro que la Sura también se había dado cuenta de esto. En el pasado, se necesitaban tres o cuatro cazadores del segundo reino trabajando en conjunto para matar una sola Sura, pero ahora, solo uno o dos cazadores podían hacer lo mismo. Los humanos eran mucho más fuertes de lo esperado que incluso los Sura quedaron desconcertados. ¿Podrían los cazadores de X ser mucho más fuertes que los cazadores de otros lugares? En verdad, ese no era el caso. La fuerza de toda la raza humana estaba aumentando en su conjunto, una mejora que resultó de la teoría de los fragmentos límite de Zanlie. Casi todos los nuevos cazadores ahora participarían en el avance fundamental, y bastantes de ellos incluso habían consumido la poción 1, especialmente aquellos de China. Estos cazadores comenzarían con 60 fragmentos límite básicos y eran mucho más fuertes que sus contrapartes originales. Además, como resultado de la recompensa otorgada contra el Clan Musi, muchos más cazadores habían obtenido la poción 1, y ahora había todo tipo de copias y sustitutos más débiles o de eficiencia reducida flotando en los mercados negros. Estos fragmentos límite fueron mucho más impactantes de lo que parecían a primera vista. Por ejemplo, un cazador que hubiera limitado sus fragmentos genéticos mutados no podría derrotar a una forma de vida de grado superior sin hacer uso de alguna técnica especial u otra, pero los fragmentos limitados podrían ayudar a romper este abismo. El impulso proporcionado por estos fragmentos límite continuaría propagándose, acelerando exponencialmente la adquisición de más y más fragmentos de genes. Y ahora, los efectos de este crecimiento se estaban dando a conocer. Desafortunadamente, aunque la fuerza de los humanos había aumentado, los Shura no eran sus únicos enemigos en este reino. Justo cuando las fuerzas de Qi estaban defendiéndose de la Shura, Zou Ming se apresuró a regresar con otra noticia no deseada. Gobernador Xiao, algo anda mal. Los muros este, norte y sur están siendo atacados. El rostro de Xiao Zengian cayó. ¿Cuándo aprendieron los Shura a dividir sus fuerzas? No son los Shura, gobernador, sino las fuerzas de otras razas. Qi no estaba cerca de ninguna de las tierras de los Shura, pero había bastantes razas alienígenas cerca. En condiciones habituales, no tendrían la fuerza para atacar a Qi, pero ahora, maldita sea. Estos bastardos, se están aprovechando de que la Shura nos ataca. Zou Ming, defiende el muro oriental con tu equipo de fuerzas especiales. Gao Tian, lleva a tu equipo al sur. Y Tian Lan, ver al norte luchamos hasta el final. Incluso si el Qi cae, nosotros los humanos no nos rebajaremos frente a la Shura. Mientras los cazadores en Qi luchaban por sus vidas, el Zenith Dojo estaba de humor festivo mientras Zenith Dojo llevaba a cabo su segundo torneo para cazadores prometedores de toda la galaxia. Los competidores alienígenas lucharon con especial fiereza. Cada uno de ellos estaba acompañado por lo que parecían ser clanes enteros. El torneo había atraído a tantos participantes calificados que casi parecía una copa del vacío en miniatura. Todos los participantes esperaban obtener el gran premio. Una oportunidad de convertirse en el propio aprendiz de Zan Lie. Sin embargo, poco después del inicio del torneo, mientras Zan Lie daba la bienvenida a los invitados que llegaban en un flujo constante, Tian Long le envió un mensaje y le advirtió que no ingresará al segundo reino en ese momento. Zan Lie inmediatamente le respondió un mensaje preguntándole por qué. Zan Lie, escucha. Ki está siendo atacado actualmente por todo tipo de razas alienígenas, pero la situación no parece buena. Pase lo que pase, no puedes regresar. ¿Por qué? Yo también soy un humano y soy ciudadano de Ki. Replicó Zan Lie. Sé que estás molesto, pero no puedes actuar precipitadamente. Los Sura han atacado y no tenemos ninguna posibilidad. Eres más importante que la totalidad de Ki. Incluso si está destruido, no debes hacerlo. Morir. Los ojos de Zan Lie brillaron con frialdad. ¿Y qué si es la Sura? No puedo quedarme quieto mientras toda la ciudad lucha sin mí. Te estarás suicidando. ¿Qué puedes hacer contra toda una horda de Sura? Tian Long gritó en respuesta. No te preocupes, sé lo que estoy haciendo. Cambiaré el rumbo de esta batalla, solo mira. Zan Lie cobró y luego reunió a los miembros del equipo Zenit y otras élites en preparación para unirse a la batalla en Ki. Al otro lado de la llamada, Tian Long estrelló su transeptor contra el suelo con ira. A su lado, Hong Tianqi seguía disfrutando de su taza de té. Te dije que no lo llamaras, ¿no? El temperamento de Zan Lie era igual al mío como cazador novato. No habrías podido detenerlo. Tian Long le enseñó los dientes a Hong Tianqi. ¿Cómo puedes sonreír en un momento como este? Sabes exactamente lo que representa Zan Lie para el futuro de la humanidad. Hong Tianqi volvió a sonreír. Zan Lie no es un tonto imprudente. Si elige entrar en la batalla, estoy seguro de que tiene algo en mente que puede cambiar el rumbo. Pero los Sura están atacando, los Sura que han reclamado a tantos de nuestros genios humanos. ¿Y si muere? Los ojos de Hong Tianqi brillaron con frialdad. Si él muere, me obligaré a bajar al segundo reino y mataré a la Sura hasta el final. Tian Long puso los ojos en blanco. Ustedes dos son unos tontos locos. La sangre tinió los terrenos alrededor de Kide un rojo vibrante. La batalla entre los Sura y los humanos continuó, pero las fuerzas humanas estaban en absoluta desventaja después de tener que dividir sus fuerzas en cuatro frentes. Algunos Sura comían los cadáveres de los humanos mientras luchaban, agarraban una cabeza humana, la apretaban hasta que explotaba y luego comían su contenido crudo como si estuvieran consumiendo huevos crudos. Otros les rompieron las piernas a los humanos y se las comieron con una mano mientras luchaban contra el resto de los humanos con las otras. A unos pocos Sura se les encomendó la tarea de capturar humanos vivos y transportarlos de regreso a la ciudad de Sura. Si la Sura no fuera tan dominante y, en cambio, permitiera que las otras razas alienígenas se unieran a su campo de batalla, incluso más humanos de Ki habrían perecido. Sin embargo, Xiao Zengian no podía sentirse feliz por esto. No, esta era su mayor vergüenza como gobernador de Ki. El Sura pensaba que los humanos eran simples ganado, y no había podido cambiar esa percepción en absoluto. Cualquier guerrero Sura hambriento se comería los cadáveres de los humanos en el acto, e incluso estaban tomando cautivos para criarse en tierra Sura. Xiao Zengian había escuchado una vez una leyenda sobre la Sura, lo que solidificó su decisión de nunca someterse a la Sura. Aparentemente, la Sura consideraba que los bebés humanos eran un manjar particular. A los cautivos humanos que dieron a luz se los comerían enteros, así como así. Los cautivos humanos no tenían ningún derecho de hablar dentro de las tierras Sura. Aquellos que se negaban a copular encontrarían que se les añadían pastillas a la comida, de modo que se produjeran bebés humanos sin falta cada año. Los combates en los otros tres frentes resultaron casi tan malos como contra la Sura. Simplemente había demasiados miembros de las razas alienígenas presentes y las fuerzas humanas eran escasas. Aunque cada vez más cazadores se unían a la lucha a través del sistema de teletransportación, todavía no eran suficientes para contrarrestar las fuerzas hostiles que se concentraban fuera de aquí. N barra, 5, barra 5C. 5R. 5. 5. El anciano Sura flotó en el aire y gritó. Humanos, dejen de resistir sin sentido. No hay posibilidad de que puedan sobrevivir al ataque de la Sura. Arrodíllense en el suelo obedientemente y se salvarán de la muerte. Algunas de las fuerzas humanas retrocedieron y dudaron. El anciano Sura continuó. El benévolo rey de los Sura no desea masacrarlos a todos. Por un diezmo anual de 100.000 humanos, no sólo los Sura retrocederemos, sino que incluso protegeremos aquí contra otras razas alienígenas. Este era el verdadero objetivo del anciano Sura. La razón por la que inicialmente había solicitado un millón de humanos era para sorprender a los humanos y obligarlos a luchar contra la Sura. Una vez que se dieran cuenta de su situación desesperada, la Sura cedería, sugiriendo en su lugar un diezmo anual de 100.000 humanos cada año. Esto era sólo una décima parte de la cantidad que se había sugerido originalmente, e hizo que el trato pareciera mucho más razonable que antes, a pesar de que todavía era un precio ridículo en términos absolutos. El objetivo del anciano Sura era romper sus defensas mentales y luego ofrecerles protección. Bajo la protección de la Sura, los humanos gradualmente se volverían débiles, complacientes y dependientes de la Sura, un verdadero ganado por derecho propio. El anciano Sura no pensó que era hora de comenzar a presionar a los humanos, pero el hecho de que las razas alienígenas estuvieran presionando aquí desde tres frentes causó que Xiao Zengian, el anciano Sura, y especialmente el rey Sura, se pusieran ansiosos. Mientras un alienígena tras otro devoraba a los humanos, los ojos del anciano Sura y de Xiao Zengian se pusieron rojos. Parecía que el rey Sura iba a volverse loco. Apenas resistió la tentación de apresurarse y masacrar a las razas alienígenas. Xiao Zengian estaba enojado porque esos eran sus combatientes y esta era su ciudad. El anciano Sura estaba enojado porque ese era su ganado y esta era su granja. El rey Sura estaba enojado porque esas eran sus concubinas. Si no fuera por el consejo del anciano Sura en contra, el rey Sura seguramente habría convertido aquí en una granja humana para criar concubinas. El rey Sura soñaba con entusiasmo con vagar por la ciudad, reclamando a cualquier humano con el que se topase. Por supuesto, la única razón por la que el anciano Sura pudo contener al rey Sura fue porque ya tenía un buen número de concubinas a su disposición. De lo contrario, si estuviera decidido a hacerlo, nadie podría hacerle cambiar de opinión. Los propios Sura estaban bastante enojados porque otras razas se habían atrevido a invadir Ki, aprovechando su propia presencia aquí. Ki era su coto de caza, y a las otras razas se les prohibía entrar. Sin embargo, debido a los planes de crianza humana del anciano, no tuvieron más remedio que dar marcha atrás temporalmente a pesar de su enojo. El anciano Sura enfatizó. Cooperar con nosotros Sura garantizará la seguridad de ustedes, los humanos. ¿Qué creen que pueden lograr luchando hasta el final? No tendrán nada más que un montón de escombros y una ciudad de huesos. Es su orgullo realmente vale tanto. Los combatientes de Sura vitorearon al anciano, gritando. Los débiles serán intimidados, los débiles no podrán valerse por sí mismos. Si quieres vivir, suelta tu orgullo. El anciano se aclaró la garganta y continuó. Pero, ¿realmente vale la pena seguir luchando? ¿Vale la pena proteger con vuestras vidas lo que hay detrás de vosotros? ¿Por qué no elegir una solución mejor? Algunos de los cazadores dentro de Ki comenzaron a reflexionar seriamente sobre las preguntas del anciano. ¿Podrían realmente ganar? La voz del anciano alcanzó un crescendo. No, no tienes ninguna esperanza de victoria. Solo si te arrodillas y nos suplicas misericordia tendrás la oportunidad de vivir. Los combatientes de la Sura añadieron. Los humanos nunca han podido derrotar a la Sura y nunca lo lograrán. Si seguís luchando, todos en Ki morirán. Por otro lado, si os rendís, la mayoría de vosotros podréis seguir viviendo. Elegid sabiamente. Algunos cazadores en Ki dejaron caer lentamente las armas en sus manos, pero mientras lo hacían, una flecha en el cielo brilló sobre todo el campo de batalla, zumbando hacia el anciano Sura como un cometa brillante. El anciano Sura extendió las palmas de las manos y convocó un muro de sangre frente a él, que detuvo la flecha en seco. Todos quieren morir. Gritó Xiao Zengian. Mantengan sus armas firmemente en sus manos. Si dejan de lado su orgullo ahora, la raza humana nunca podrá prosperar. Xiao Zengian sabía que, como gobernador, tendría que tomar medidas antes de que el anciano Sura pudiera reducir aún más la moral de los combatientes y forzar la deserción masiva de sus tropas. Ki no se convertirá en una granja para los Sura. Incluso si todos caemos, esto seguirá siendo una ciudad de humanos. Te lo prometo. El anciano Sura suspiró. Como gobernador, ¿no deberías ser más lógico? Someterte a la Sura es la única posibilidad que tienes los humanos de sobrevivir. N, barra 5 B. 5. 5, barra punto 1, 5. I. N. Xiao Zengian resopló. ¿Someternos y permitir que nos críen como ganado? Prefiero morir. El anciano Sura negó con la cabeza. Una elección ilógica. No eres apto para ser gobernador. Como Sura, tu crítica no tiene peso. Las fluctuaciones en la energía genética de Xiao Zengian se hicieron más fuertes. Brillaba como un sol, cuyos rayos iluminaban todo el campo de batalla. Al mirarlo y sentir los cálidos rayos de luz golpear sus rostros, la moral de los cazadores humanos aumentó dramáticamente y enfrentaron la Sura con renovada determinación. Xiao Zengian gritó. No nos someteremos. El ki no caerá. Los luchadores retomaron el cántico. No nos someteremos. El ki no caerá. No nos someteremos. El ki no caerá. El canto se extendió rápidamente por toda la ciudad. No nos someteremos. El ki no caerá. No nos someteremos. El ki no caerá. No nos someteremos. El ki no caerá. A lo largo de los otros tres frentes, la sangre se acumulaba en el suelo fuera de las murallas de la ciudad, con cadáveres humanos y alienígenas esparcidos por todas partes. Con su desventaja numérica, los humanos estaban perdiendo en todos los frentes, pero nadie intentó darse la vuelta y huir. Es posible que estos cazadores se hubieran involucrado en conflictos internos de vez en cuando, pero cuando las cosas llegaron, se unieron y trabajaron juntos para defenderse de un enemigo mutuo. Cuando Zhaun Min escuchó las voces provenientes del otro lado de la ciudad, se dio la vuelta, notó el resplandor en el aire y comprendió que el gobernador había hecho su movimiento. Mientras masacraba al caza alienígena que tenía delante, gritó, El gobernador nos protegerá. El ki no caerá. Los miembros de su equipo repitieron, El gobernador nos protegerá. Ki no caerá. La moral rápidamente aumentó entre los combatientes en el campo. El gobernador nos protegerá. El ki no caerá. El gobernador nos protegerá. El ki no caerá. El gobernador nos protegerá. El ki no caerá. Los combatientes lucharon valientemente con los últimos restos de su resistencia. No pudieron cambiar el rumbo con su último hurra, pero sus líneas defensivas tampoco se desmoronaron. Entre los otros frentes se oía resonar en el aire el mismo canto, El gobernador nos protegerá. El ki no caerá. Estas palabras envalentonaron a los combatientes de todo ki. Parece que tendré que matarte antes de que estos humanos de ki aprendan a arrodillarse. El anciano sura frunció el ceño. Ven a mí, entonces. La luz de Xiao Zengian brilló aún más cuando sus golpes llovieron hacia el anciano sura, quien se defendió nuevamente con su muro de sangre. Sin embargo, los puños abrasadores derritieron la sangre y rompieron las defensas del anciano, haciendo que los ojos de los luchadores sura se abrieran de asombro. ¿Quién hubiera esperado que un humano pudiera volverse tan fuerte? El anciano sura agitó un brazo, transformando los pedazos de la pared sangrienta en serpientes venenosas que dispararon hacia Xiao Zengian desde todas direcciones, bloqueando sus rutas de escape. El resplandor de Xiao Zengian se hizo aún más brillante. Quemó e incineró a las serpientes mientras se transformaba en un rayo de luz meteórico y salía del recinto de las serpientes. De pronto el aire se sintió seco y árido. Las gargantas de los combatientes estaban reseca. Sin embargo, gritaron aún más fuerte. No nos someteremos. El quino caerá. El anciano sura hizo su movimiento. Una niebla sangrienta llenó los cielos y se dirigió hacia Xiao Zengian. Xiao Zengian disipó esa niebla con un estallido de luz, luego cargó hacia el anciano con los puños preparados. El anciano ciego no pudo defenderse, pero antes de que los puños de Xiao Zengian pudieran aterrizar, una figura se lanzó a la refriega y bloqueó los puños de Xiao Zengian con una gigantesca palma negra. Contra esa palma, Xiao Zengian se sintió impotente. El rey sura se había interpuesto entre los dos combatientes. Miró a Xiao Zengian con cierto interés. Oh, eres bastante fuerte para ser humano. Xiao Zengian miró seriamente la figura. Te he estado esperando durante bastante tiempo, rey sura. Mientras pudiera ganar contra el rey sura, la sura se retiraría. El anciano sura se apresuró a inclinarse. Su alteza. El rey sura le hizo un gesto con la mano. Retroceda, yo me haré cargo desde aquí. Si su alteza. Los ojos de Xiao Zengian estaban llenos de intención asesina. Tenía la intención de matar a ese anciano antes de cazarte. Entonces debería agradecerte por ahorrarme algo de esfuerzo. Mientras hacía circular su energía genética al máximo, un resplandor surgió de los cielos, rompiendo las nubes sangrientas que cubrían el sol e iluminando todo el ki. Los combatientes humanos de toda la ciudad pudieron ver el resplandor que emitía, así como el pilar de luz que se extendía hacia los cielos. El gobernador nos protegerá. El ki no caerá. No nos someteremos. El ki no caerá. El gobernador nos protegerá. El ki no caerá. Este es un pilar de la victoria, estoy seguro. La luz brillaba tan intensamente en el cuerpo de Xiao Zengian que parecía haber tomado una forma condensada, sorprendiendo a los luchadores sura reunidos. Cuando Xiao Zengian quemó su fuerza vital para aumentar su fuerza, la luz alcanzó un brillo tan asombroso que nadie podía abrir los ojos. Las razas alienígenas comenzaron a temer por sus vidas, apenas podían imaginar que hubiera alguien en ki con tan bifuerza. Xiao Zengian era mucho más fuerte de lo que nadie había imaginado. N-5-5-5-L. 5. 5-Y-N. Zou Ming apretó los puños con fuerza con emoción. Este es el gobernador de Ki. Muere. Esta ciudad humana no es algo que puedas corromper a voluntad, rey Shura. Xiao Zengian lanzó el golpe más fuerte de su vida, ya que la luz que emanaba de su cuerpo estaba concentrada en un solo punto. Al momento siguiente, una explosión de luz radiante sacudió toda la ciudad de Ki. ¡Qué molestia! Mientras la luz lo traspasaba todo, el rey Shura bostezó y evocó su dominio, un mar de sangre, que ahogó la luz. Al momento siguiente, el mar de sangre se transformó en un ciclón de sangre, devorando cualquier rayo de luz que quedara del ataque de Xiao Zengian. Los gritos de alegría de los luchadores humanos se detuvieron abruptamente. Nadie podía hablar. Se quedaron inmóviles mientras veían a Xiao Zengian caer al suelo. La diferencia de fuerza era absoluta. Xiao Zengian simplemente no podía competir con el rey Shura. A pesar de usar su ataque más fuerte, uno que quemó su fuerza vital, Xiao Zengian perdió ante el rey Shura de un solo golpe. Era cierto que el rey Shura tuvo que tratar este ataque con bastante seriedad, pero eso no cambió el hecho de que Xiao Zengian había sido derrotado. La moral de los combatientes humanos cayó rápidamente al punto más bajo. Xiao Zengian tenía la intención de matar al rey Shura de un solo golpe decisivo y cambiar el rumbo de la batalla. Incluso si perdía, siempre y cuando se atrincherara y se negara de dar marcha atrás, creía que podría aumentar la moral de los combatientes, pero no esperaba perder de manera tan decisiva. Las acciones hablan más fuerte que las palabras. La ignominiosa derrota de Xiao Zengian se sintió como si fuera una premonición de lo que le sucedería a los luchadores humanos. El anciano Shura soltó una carcajada. ¡Ja ja! ¿Viste eso? ¿Humanos, inclinense ante nosotros, solo entonces podrán sobrevivir. La derrota de Xiao Zengian afectó incluso a los cazadores que luchaban en los otros tres frentes. Los combatientes miraron al cielo aturdidos cuando el faro de luz de Xiao Zengian desapareció. Las razas alienígenas aprovecharon esta oportunidad para atacar. Zou Ming fue el primero en reaccionar. No los dejes entrar en Ki. Al otro lado de la ciudad, Xiao Zengian gritó. Por el bien de la humanidad. Todos, carguen conmigo. Las tropas de las fuerzas especiales nunca retrocedieron. Usaron técnicas que quemaron su potencial y su propia vida, pero todo parecía desesperado. Un solo hombre no podía cambiar el rumbo de la batalla. A medida que invasor tras invasor llegaba a la ciudad, una horda de dragones cayó repentinamente del cielo. Puños del mar silencioso. Cien dragones volando. Cada dragón se elevó hacia adelante con las fauces abiertas, devorando a todos los invasores a la vista. Un buen número de invasores, sintiendo que algo andaba mal, comenzaron a retroceder. Los humanos nos tendieron una trampa. Ninguno de ellos esperaba encontrar otro cazador fuerte además de Xiao Zengian dentro de la ciudad. Creían que la muerte de Xiao Zengian sería una oportunidad para ellos, pero de alguna manera se encontraron contra toda una horda de dragones negros. Flotando sobre los cielos de Ki, Zanlie miró hacia todo el campo de batalla. Había demasiados que habían muerto o habían resultado heridos en los combates, y los cazadores que permanecían en el frente sur habían perdido toda la moral. Zanlie, que acababa de llegar, ayudó a estabilizar la situación con un lanzamiento de puños del mar silencioso, pero todavía quedaban decenas de miles, si no cientos de miles, de combatientes heridos en la ciudad. Zou Ming tropezó, sostenido por un compañero cazador. Gritó. Zanlie, ¿qué estás haciendo aquí? Zanlie flotó lentamente hasta el suelo con una sonrisa. Parece que todavía tienes energía para hablar, al menos. ¿Por qué estás aquí? Zou Ming lo agarró por el cuello. Vete inmediatamente. Antes de la batalla, Zou Ming sabía que Zanlie era particularmente importante para la generación mundial, pero sólo después de que comenzó la batalla se dio cuenta de lo importante que era Zanlie. Zanlie era más importante que el propio Ki. Todos podrían morir, pero no Zanlie. La única razón por la que los humanos habían logrado resistir durante tanto tiempo fue por las pociones que Zanlie había ideado, y una vez que Zanlie desarrollara formas avanzadas de estas pociones, toda la humanidad se beneficiaría. Toda la humanidad obtendría la fuerza para repeler la Sura, de una vez por todas. Por esta razón, Zanlie tuvo que vivir. Sólo si Zanlie viviera continuaría desarrollándose su investigación sobre los fragmentos límite, y sólo entonces la humanidad tendría el poder de cambiar su destino. Regresé porque soy un humano, porque soy residente de Qin. Gritó Zanlie. Debería dejar que el resto de ustedes mueran mientras observo sin hacer nada. Estoy seguro de que aún podemos ganar esta batalla. Zou Ming bajó la cabeza como si se rindiera. Ya que estás aquí, debes dirigirte hacia el frente occidental, donde el gobernador Xiao fue derrotado por los Sura. Eres el único que puede reemplazarlo ahora. Zanlie se volvió hacia los otros tres campos de batalla. ¿Qué pasa con los otros frentes? Zou Ming negó con la cabeza. Tu técnica logró asustarlos por el momento, y no intentarán atacar nuevamente por el corto plazo. La próxima vez que lo hagan, haré todo lo posible para detenerlos. El verdadero problema está en la Sura. Mientras podamos manejar la Sura, las razas alienígenas seguramente también se retirarán. Zanlie miró las graves heridas de Zou Ming. Parece que necesitarás ayuda. Zou Ming respiró hondo y se puso de pie. Incluso si muriera, moriré en las paredes, bloqueando la invasión alienígena con mi propio cadáver si es necesario. Miembros del equipo Zenit, den un paso adelante. Gritó Zanlie. Los miembros del equipo Zenit, junto con Hong Xi, estaban al lado de Zanlie. Cada uno de ustedes, formen parejas y apoyen a los defensores para repeler a estos otros invasores alienígenas. Sí, capitán. Los miembros del equipo Zenit respondieron al instante. Sólo entonces Zanlie caminó hacia el frente de Sura. Para entonces, el mar sangriento del rey Sura se había tragado el último rayo de luz de Xiao Zengian. El anciano Sura soltó una carcajada. ¡Ja ja, ja ja! ¿Vieron todos eso? Arrodillense, humanos. Sus luchas no tendrán sentido contra la fuerza absoluta. Los luchadores de Sura gritaron. Ante el poder del rey Sura, todas las cosas se convertirán en polvo. Ante el poder del rey Sura, todas las cosas se convertirán en polvo. Ante el poder del rey Sura, todas las cosas se convertirán en polvo. Ante el poder del rey Sura, todas las cosas se convertirán en polvo. El canto de los combatientes Sura era tan fuerte que los defensores humanos podían oírlo desde el otro lado de la ciudad. El anciano Sura volvió a reír. Sométanse y ríndanse, humanos. Un combatiente, incapaz de resistir la presión, dejó caer el arma que tenía en la mano, seguido rápidamente por decenas, luego cientos y luego miles de combatientes. El anciano Sura continuó. Humanos, sois demasiado débiles, hasta el punto de que no podéis seguir viviendo en el rey Sura. Sólo reconociéndonos como vuestros nuevos amos podréis preservar vuestra vida. Arrodíllate en el terreno y reconoce la inutilidad de tu resistencia frente a la fuerza del rey Sura. Los humanos comenzaron a desesperarse. Incluso un cazador tan fuerte como el gobernador de Ki había sido derribado de un solo golpe. ¿Qué podrían lograr el resto de ellos? Cuando algunos luchadores comenzaron a arrodillarse en el suelo, el anciano Sura comenzó a reír aún más fuerte. Pronto, su plan sería un gran éxito. Ki se convertiría en nada más que una granja humana para los Sura. Así es, arrodíllate. Tu tonto orgullo no puede mantenerte con vida. Muchos de los cazadores, mirándose unos a otros, lentamente comenzaron a arrodillarse. ¿Dice quién? De repente, una voz sonó por todo el campo de batalla. No estoy de acuerdo. Todos levantaron la cabeza. El anciano Sura frunció el ceño. ¿Quién está ahí? Un humano débil. Zanli respondió fríamente, pero el ceño fruncido del anciano Sura no se disipó. ¿Un humano débil realmente se atrevería a hablar en este momento? Cuando el hombre dio un paso adelante, los ojos de los humanos comenzaron a brillar, encendiéndose una vez más con esperanza. Es Zanlié. El campeón de la Void Cup, Zanlié. N55I5-55I1N El hombre que logró derrotar a Musiyu, el señor de la guerra del tercer reino, sin sufrir una sola herida. Seguramente podrá derrotar al rey Sura. Somos salvos, estamos salvos. El ceño del anciano Sura se hizo más profundo. Había estado a punto de asegurar la sumisión de los humanos, pero había aparecido un comodín en el último momento. ¿Qué crees que puedes hacer, insignificante humano? Supongo que lo descubriremos. Los luchadores de Sura empezaron a reír una vez más. Incluso el gobernador de aquí fue incapaz de cambiar el rumbo. ¿Qué crees que puedes lograr? Puede que seas fuerte para ser humano, pero comparado con la Sura, no eres nada. El anciano Sura negó con la cabeza. Zanlié no perdió el aliento respondiendo a las arrogantes afirmaciones del anciano Sura. Convocó a Benon Bane en su palma derecha. El anciano Sura se rió fríamente. Ríndete, tonto testarudo. ¿Crees que podrás masacrarnos a todos aquí? Los luchadores de Sura empezaron a reír de nuevo. Es ridículo, realmente ridículo. ¿Crees que eres más fuerte que el gobernador de aquí? N, o 535-5? 5-1-N Entonces quédate quieto y defiéndete de mis ataques, sugirió Zanlié, sacando una gran cantidad de viales y haciendo que los luchadores de Sura se rieran aún más fuerte. Ven a nosotros si te atreves. Si puedes masacrarnos a pesar de la protección del rey Sura, aceptaremos nuestra muerte. Deja de luchar, bestia humana. Arrodíllate y consideraré dejarte ser un perro en mi casa. El anciano Sura chasqueó. Honestamente, si yo fuera un humano, me avergonzaría de tu comportamiento. El rey Sura observó a Zanlié con curiosidad, preguntándose qué haría a continuación. Zanlié convocó a un dragón negro y le colocó sus viales, luego lo envió volando por encima de los luchadores Sura. El líquido se esparció por todo su cuerpo. Los combatientes de Sura no pensaron en las gotas de líquido errantes. Un luchador atrevido habló. ¿Era eso? Pensé que podrías tener alguna habilidad para atreverte a dar un paso adelante, pero parece que todo es una farsa. No eres un payaso enviado por los humanos, ¿verdad? Quizás los humanos pensaban que estábamos tan aburridos de matarlos que necesitábamos más entretenimiento. Bueno, nos hiciste reír a todos, entonces, ¿qué tal esto? Yo mismo te acompañaré al palacio y dejaré que te conviertas en la próxima concubina de nuestro rey. Sin embargo, él es un hombre fuerte y robusto, así que quién sabe si siquiera podrás hacerlo. ¿Podrás salir con vida? Ja ja ja. Los luchadores de Sura continuaron riéndose, pero cuando se miraron unos a otros, quedaron bastante desconcertados. Deja de reírte. Parece que tus globos oculares están a punto de salirse de sus órbitas. Ja ja, tienes la boca de dieme. Ja ja, tú, tu cabeza se está derritiendo. Los combatientes de Sura se encontraron encogiéndose mientras la carne, se derretía de sus cuerpos. Aparecieron manchas negras en su piel y luego tumores supurantes. ¿Qué es todo esto? El rostro del anciano Sura se alarmó. Eso fue veneno. Los luchadores Sura inmediatamente comenzaron a hacer circular su energía genética en un intento de disipar el veneno, pero los efectos del veneno se volvieron aún más graves una vez que entró en contacto con su energía genética. Sus cuerpos se hincharon y la sangre y la carne explotaron fuera de sus cuerpos. Sólo el rey Sura y el anciano Sura parecían ser capaces de contrarrestar los efectos del veneno. El anciano Sura miró a Zandie. ¿Qué? ¿Qué hiciste? ¿No lo has adivinado ya? Entregue el antídoto inmediatamente. Desafortunadamente, este veneno ataca directamente a los genes. No existe ningún antídoto. Regan el antídoto, masacraré a toda la población de aquí. Zandie negó con la cabeza. No te dejaré hacer eso. Los humanos observaron a los luchadores Sura descomponerse con sorpresa, miedo y cierta satisfacción. Te mataré. Gritó el anciano Sura. No quedaba más tiempo. Si el veneno se extendiera más, todos los combatientes de Sura morirían. El anciano Sura envió una niebla sangrienta que se elevó hacia los cielos. La espada ilimitada. La ira del dragón. Zandie cortó la niebla y decapitó al anciano Sura. Se movió tan rápido que ni siquiera el rey Sura pudo reaccionar a tiempo. La cabeza del anciano Sura rodó por el suelo y su cuerpo se desplomó. El rey Sura caminó lentamente hacia Zandie. Interesante. Eres el humano más fuerte que he visto, comentó. Estaba sonriendo serenamente, como si no notara a sus luchadores en descomposición, ni a la cabeza del anciano Sura que se había puesto de pie. Zandie frunció el ceño. ¿No te importa en absoluto la muerte a dos otros miembros de tu raza? El rey Sura abrió los brazos. No son más que luchadores. Tengo un reino entero bajo mi control y fácilmente puedo conseguir más de ellos. Tienes sangre fría. Bueno, me gustó el mayor. Miró la cabeza rodante. Es una pena que lo hayas matado. El rey Sura miró las nalgas de Zandie. Eres un humano muy interesante. Creo que me gustaría tomarte como me concubina. La energía genética brotó del cuerpo de Zandie en respuesta. Pase lo que pase, tenía que matar al rey Sura aquí. Era un enemigo demasiado pervertido como para que Zandie no quisiera encontrarlo nunca más. Oh. Parece que te resistes bastante a la idea, suspiró el rey Sura. Necesitas darme un nombre para que sepa con qué dirigirme a ti. No te daré esa oportunidad. ¿No estás dispuesto a decirme ni siquiera tu nombre? El rey Sura entrecerró los ojos. Supongo que el anciano tenía razón al llamar cobardes a todos los humanos. Zandie se burló. Mi nombre es Zandie. Tú, eres Zandie. El rey Sura inmediatamente se enfureció. El mar sangriento que era su dominio comenzó a acumularse a su alrededor, y un ciclón de sangre se arremolinaba a sus pies. Los cielos parecían teñidos de carmín. Los luchadores humanos saltaron asustados y luego se escondieron detrás de los muros de Ki. Fuiste tú quien mató a mi querida, mi querida concubina, Musiyou. La energía genética brotó del rey Sura. El mar sangriento se volvió agitado. La furia ilimitada del mar parecía centrarse en un objetivo. Zandie. Esta vez, los humanos quedaron impactados por las palabras del rey Sura incluso antes de que liberara su aura. El famoso Musiyou, señor de la guerra del tercer reino, era la concubina más querida del rey Sura. Un luchador tan fuerte como el rey Sura no tenía necesidad de recurrir a la mentira, pero ¿acaso él y Musiyou no eran hombres? Un humano incluso adivinó. ¿Podría el título de Musiyou como señor de la guerra del tercer reino provenir de sus coqueteos con el rey Sura? No hay duda de ello, estoy seguro. Por supuesto que no. ¿Qué más podría estar haciendo aquí el rey Sura? Está actuando como un amante abandonado. Una vez que esta batalla termine, regresaré corriendo a la tierra y les contaré esta noticia a todos los que conozco. Los luchadores humanos rebosaban esperanza y determinación. Tenían que ser ellos quienes llegaran sanos y salvos a casa para informar a todos sobre esta impactante revelación. Tenían que seguir viviendo. Los titulares de los periódicos de mañana ya parecían claros. N-O-535-R-15-IN El secreto indescriptible del señor de la guerra del tercer reino, Musiyou. La cita oculta entre Musiyou y el rey Sura. El señor de la guerra del tercer reino, Musiyou, un traidor a la raza humana. El nombre y la reputación de Musiyou habían quedado completamente arruinados. Ahora que Zanlie había derrotado a todos los luchadores Sura además del rey Sura, los luchadores humanos poco podían hacer más que mirarlo y animarlo. Si el rey Sura ganara, todas se convertirían en sus concubinas. Si Zanlie ganara, pronto sería anunciado como el salvador de la humanidad contra los Sura. Alguien se preguntó. ¿Crees que esta fue la razón por la que Zanlie de repente otorgó una recompensa por el clan Musi? Quizás quería erradicar el clan Musi porque sabía que Musiyou era la concubina del rey Sura. Y cuando Musiyou se dio cuenta de que Zanlie había descubierto su secreto, supo que tenía que venir al segundo reino para asesinarlo. Eso es muy plausible. Y aquí pensé que Zanlie estaba abusando de su autoridad, pero resultó que todo el tiempo fue por el bien de la humanidad. Zanlie no tenía idea de lo que estaba pasando, y cuando escuchó que Musiyou era en realidad la concubina del rey Sura, se sorprendió tanto como los demás humanos presentes. El rey Sura eruñó de rabia. Te haré mi concubina y luego dormiré contigo día y noche. Solo entonces podré mitigar la falta de mi querida Musiyou. Callarse la boca. Zanlie se encogió. Mientras hacía circular su energía genética, salió disparado hacia adelante. El rey Sura agitó un brazo hacia él, enviando zarcillos del mar sangriento serpenteando hacia él. La espada ilimitada. La ira del dragón. Venombane tembló. Un dragón sangriento emergió de la espada, dividiendo los mares mientras disparaba hacia el rey Sura. Interesante. El rey Sura se defendió con un puñetazo propio. Golpeó hacia adelante con su puño derecho, sus movimientos replicados por el mar mismo. Un puño de sangre destruyó al dragón de sangre. Sifijía. Una luna de sangre se formó bajo los pies de Zanlie y un sol negro salió a su espalda. El rey Sura podía sentir que la potencia de su mar de sangre se debilitaba, y el puño que acababa de lanzar también se redujo en fuerza. Debo un desglade. Requiem del fin. Una aterradora serie de espadas destruyó el dominio del rey Sura. Bajo los efectos de Sifiji, la fuerza original de Zanlie se multiplicó en un orden de magnitud, un aumento impactante y dramático. La voluntad del mundo apareció de nuevo, estableciendo otra barrera para acordonar la lucha entre Zanlie y el rey Sura. El propio Zanlie cargó hacia adelante empuñando a Venombane en su mano. Cuando el rey Sura descubrió que su dominio se desmoronaba, Zanlie atacó con su espada, dejando una herida abierta desde el hombro del rey Sura hasta su pecho. Zanlie había tomado la delantera. Muy interesante. De hecho, eres la concubina más fuerte a la que me he enfrentado hasta la fecha. Una niebla sangrienta salió del cuerpo del rey Sura. La herida sanó rápidamente y de su cabeza apareció un cabello largo y morado. El rey Sura rápidamente pasó de ser un gigante de tres metros de altura a un luchador Sura normal de dos metros de altura. Unos cuernos sobresalían de su frente como una corona y su cabello púrpura le caía sobre la espalda. Un poder espiritual pareció impregnar su cuerpo. A su espalda se alzaba una rueda negra en la que ardían nueve fuegos fatuos. Una armadura de color dorado violáceo se materializó sobre su cuerpo, que recuerda a la armadura genética de un humano. El rey Sura suspiró reconfortado. Ha pasado mucho tiempo desde que usé mi forma lista para la batalla. Zanlie podía sentir que la fuerza del rey Sura aumentaba constantemente con cada transformación que hacía. Ha pasado demasiado tiempo desde que disfruté los placeres del combate. Mis oponentes siempre morían demasiado rápido para que yo pudiera divertirme. Espero que puedas darme el más mínimo indicio de una buena pelea. El tono y la voz del rey Sura habían cambiado, y su perversión inicial se había transformado en el tono autoritario de un líder. Al mirar su nueva transformación, los humanos detrás de Zanlie comenzaron a temer, golpeados por la interminable sed de sangre que parecía irradiar. Un dragón de sangre descendió sobre el rey Sura desde los cielos. Con un golpe casual hacia arriba del rey Sura, el dragón explotó de cabeza. Zanlie levantó un brazo. El contorno de una tortuga dragón se materializó repentinamente sobre su cuerpo cuando la tableta rúnica de gravedad se estrelló contra el suelo. Incluso el rey Sura encontró sus acciones obstaculizadas, como si su cuerpo se hubiera convertido parcialmente en plomo. Con su otro brazo, Zanlie invocó la tercera y cuarta tableta sobre el cuerpo del rey Sura, haciendo que su mente se ralentizara y su energía se dispersara. Sintiendo la potencia de las tabletas, el rey Sura intentó apartarse de su camino, pero Zanlie lanzó la segunda tableta, la tableta rúnica de la ligereza. El rey Sura perdió el control de su cuerpo por un breve momento. Cuando se recuperó, las cuatro tablas estaban dispuestas a su alrededor. Runa. Resonar. El contorno de la tortuga dragón alrededor del cuerpo de Zanlie levantó su cabeza hacia el cielo mientras rugía. Las cuatro tablas brillaron intensamente y luego comenzaron a girar alrededor del cuerpo del rey Sura. El rey de la Sura sintió que le subían bilis y sangre por la garganta y tuvo que obligarse a tragarlas. La espada ilimitada. La ira del dragón. Zanlie lanzó un dragón directamente hacia la cabeza del rey Sura. El rey Sura activó una técnica secreta en un intento de disipar las cuatro tabletas que lo rodeaban, pero para entonces, el segundo ataque de Zanlie ya estaba en camino. La espada ilimitada. El ascenso del dragón. Toda una horda de dragones de sangre salió de Venomaben, rodeando al rey Sura como un ciclón gigantesco. El rey Sura gritó mientras convocaba por la fuerza su dominio, reprimiendo los ataques de Zanlie. Su dominio resistió el ataque de los dragones sangrientos de Zanlie, y la técnica de ninguna de las partes fue capaz de superar a la otra. El mar hizo pedazos a algunos de los dragones, pero los dragones arañaron el mar. Para entonces, los luchadores humanos se habían lanzado al interior de la ciudad y observaban la lucha desde las murallas. Era demasiado peligroso para ellos afuera. Ondas de energía irradiaron de los dos luchadores, y los cazadores más débiles que huían en la distancia se vieron derribados. —¿Quién crees que ganará? —preguntó uno de los espectadores. —¿Quién más? Un cazador puso los ojos en blanco. —Tenemos que creer en Zanlie o todos moriremos. Pero su oponente es el rey Sura. Incluso el gobernador no pudo sobrevivir más que un solo golpe con él. —¿Podría ganar Zanlie? —Sé que es poco probable que pueda hacerlo, pero ¿qué podemos hacer si no animarlo? Alguien gritó de repente. —Zanlie, sigue así. —Zanlie, no puedes perder. —De hecho, ¿qué más podrían hacer? —No podían ayudar en una pelea de esta magnitud. El rey Sura salió corriendo del alcance de las tabletas. Sus puños estaban cubiertos de sangre cristalina mientras intentaba golpear a Zanlie con un puñetazo. Puños del mar silencioso. Cien dragones volando. Zanlie enfrentó el golpe del rey Sura con uno propio, convocando una horda de dragones negros para combatir el mar de sangre del rey Sura. El rey Sura agitó sus puños con locura a pesar de que todos los dragones negros golpeaban su cuerpo, riendo mientras luchaba. —¡Ja ja, esto es emocionante! Ha pasado tanto tiempo desde la última vez que sentí la diversión del combate. Zanlie activó su hombre lobo del bosque y sus fragmentos de alma de hormiga de sangre simultáneamente, convirtiéndose en un hombre lobo de color sangre. Sus dragones negros brillaron con una espeluznante luz roja mientras mordían el cuerpo del rey Sura. El rey Sura fue obligado a retroceder con una gran cantidad de heridas en todo el cuerpo. Se lamió la sangre de los labios. —¡Otra vez! —¡Más! —¡La espada ilimitada! —¡La ira del dragón! Benombane se estremeció cuando aún más dragones salieron disparados de la espada, que el rey Sura hizo tambalear con algunos golpes de su palma. Las ondas de choque que resultaron del enfrentamiento fueron tan intensas que incluso provocaron que aparecieran grietas en las murallas de la ciudad tras el impacto. Zanlie cortó el mar de sangre y lanzó un ataque directamente al rey Sura. El rey Sura rugió de ira mientras devolvía el golpe en represalia, causando que toda la ciudad de Ki se estremeciera. San Mengmen se dio la vuelta desde donde estaba en las murallas de Ki. —¡Puede hacerlo, capitán! —N55C5-55I-1N Un corte largo y aterrador subía por el brazo del rey Sura desde la palma hasta el hombro. Gotas de sangre temblaron sobre Benombane. El enfrentamiento anterior había sido a favor de Zanlie. El rey Sura entrecerró los ojos mientras miraba a Zanlie. —¿Qué? ¿Cuánto tiempo había pasado desde la última vez que se encontró con un luchador de este calibre? Incluso sintió que su vida podría estar en peligro. El rey Sura volvió a humedecerse los labios. —Eres increíble. Definitivamente te haré mi concubina. Lo siento, pero no estoy interesado. Debo un Dlesblade. Dragon Surat. Benombane atacó una vez más. Con un movimiento de su mano, el rey Sura bloqueó el ataque de Zanlie con un muro de agua ensangrentado. El dragón de sangre atravesó la pared, pero cuando lo hizo, el rey Sura ya se había ido. Zanlie frunció el ceño. Así que el rey Sura también se vuelve loco como un cobarde. —Oh, solo estoy haciendo algunos preparativos. El rey Sura extendió una palma cuando una masa turbia apareció desde las profundidades del mar de sangre. Una criatura de tono negro emergió lentamente, con crecimientos que parecían en parte bestias y en parte humanos. El rey Sura explicó. Los Sura son una raza muy interesante. No solo pueden adquirir fragmentos genéticos matando otras formas de vida, sino que incluso pueden absorber fragmentos de su alma y nutrirlos en su espacio del alma. La criatura parecía estar compuesta por miles de estos espíritus deformados, un aura malévola se filtraba de ella mientras los espíritus gritaban. —¡Mátame! ¡Mátame! ¡Mátame! ¡Por favor mátame! ¡Ya no quiero que me torturan! Cuando el rey Sura presionó su palma hacia abajo, una flor sangrienta creció de la boca de la llamativa criatura, resplandeciente en color carmín. Su color era incluso más vibrante que la sangre. Cuanto más lo mirabas, más sentías el deseo de extender la mano hacia él. Zanlie lo reconoció de inmediato. Un lirio araña rojo. Por todo el mar de sangre, los lirios araña rojos brotaron y florecieron, convirtiendo el campo de batalla en un verdadero campo de flores. Sin embargo, ninguno de los cazadores que observaban sintió nada más que disgusto ante la vista. Cada flor representaba un alma miserable que el rey Sura había absorbido y condenado a tortura por el olvido. Estos lirios consumían el alma como alimento y crecían en los cadáveres de los muertos. El rey Sura continuó con tristeza. Cada uno de estos lirios nació de una de mis concubinas, así como de aquellos humanos con los que encontré afinidad. Desafortunadamente, mi querido Musi Yu no pudo encontrar un respiro aquí. Zanlie sintió escalofríos recorriendo su cuerpo. Esas almas aterrorizadas y atormentadas eran todos hombres a quienes el rey Sura había violado hasta la muerte. Se estremeció al pensarlo. El rey Sura era mucho más pervertido de lo que pensaba. No puedo creerlo. Esto es repugnante. Sin embargo, tienes que admitir que este tipo de cosas le otorga al rey Sura una fuerza inmensa. Al torturar a estos hombres y bestias, puede hacer uso de sus almas para aumentar su propia fuerza. ¿Qué haremos si Zanlie no puede derribarlo? Es repulsivo, pero ridículamente fuerte. Con los miembros del equipo Zenit custodiando las murallas de la ciudad, Zou Ming pudo liderar un equipo de búsqueda y rescate para recuperar al gravemente herido Xiao Zengian y llevarlo de regreso aquí. En ese momento, Xiao Zengian estaba mirando a Zanlie, que flotaba sobre el mar de lirios araña rojos, y rezaba por su éxito. Te dejo la defensa de Ki. Por favor, no falles. De repente, todos los lirios araña rojos comenzaron a brillar con una sorprendente luz roja sangre cuando el rey Sura activó una técnica aterradora. Incluso antes de que la técnica se activara por completo, todo el Ki parecía estar sofocado por una energía extraña. Al momento siguiente, todos los lirios araña rojos explotaron. El cordón que había creado la voluntad del mundo se rompió en un instante. Tal fue la fuerza de la explosión que destruyó los muros de Ki, que habían sobrevivido a los ataques de decenas de miles de combatientes Sura, en un solo destello cegador. N barra, 5, 5 I, 5 R, 5, barra, 5, I, N. Cuando los muros cayeron al suelo, los luchadores humanos que observaban la escena en lo alto de los muros fueron aplastados bajo los escombros en un instante. Xiao Zengian empujó a todos los miembros de las fuerzas especiales al suelo. Las consecuencias de la explosión color sangre hicieron que trozos de tierra volaran por el aire. La luz brillaba débilmente en el cuerpo de Xiao Zengian como una vela parpadeante en medio de la destrucción de la ciudad, como si pudiera apagarse en un instante. Los cielos todavía estaban rojos como la sangre. El mar de sangre que era el dominio del rey Sura se había evaporado en un instante, y los pétalos de los lirios araña rojos cayeron del cielo. El rey Sura extendió una palma y atrapó uno de esos pétalos, permitiendo que se desintegrara en la nada. Su rostro parecía triste. Gracias por tu contribución, querida concubina. El rey Sura había destruido todos los fragmentos de alma que había acumulado estos últimos años de una sola vez, pero no pensó que fuera un desperdicio en absoluto. Miró aquí, cuyas paredes habían caído. Esto era lo que había ganado a cambio. Una ciudad llena de humanos con los que podía tener relaciones sexuales. Al tener relaciones sexuales con estos humanos y convertirlos en almas malignas, podría crear una explosión aún más espectacular la próxima vez que usar a la técnica. Después de la explosión, los cazadores salieron lentamente de los escombros de la ciudad. La fuerza de la explosión se había reducido considerablemente cuando llegó a ellos y la mayoría de los humanos habían sobrevivido. Sin embargo, no sabían exactamente lo que el rey Sura les tenía reservado. ¿Cómo es la situación? Esta técnica era demasiado aterradora. Si la voluntad del mundo no nos hubiera ayudado a protegernos de los efectos de su ataque, incluso podría haber arrasado la ciudad de Ki. Xi'ana luchó por levantarse. ¿Qué pasó con Zanlie? Xiao Zengian bajó la cabeza. Tenía que haber muerto. ¿Cómo podría alguien haber sobrevivido a una explosión a quemarropa de esa magnitud? Algunos cazadores todavía miraban expectantes a su alrededor, pero ni siquiera ellos creían que Zanlie hubiera sobrevivido. La fuerza de la explosión fue tan inmensa que parecía ridículo imaginar que alguien hubiera podido sobrevivir. De repente, sin embargo, algunos cazadores empezaron a gritar y señalar. Mira allí. Mirar. Cuatro robustas tablillas rúnicas se alzaban en el centro de la explosión, carbonizadas y humeantes, pero ilesas por lo demás. En el momento en que ocurrió la explosión, Zanlie convocó las cuatro tabletas y erigió su dominio alrededor de ellas, protegiéndose de los peores efectos de la explosión. Las tabletas rúnicas se rompieron y luego enviaron la energía almacenada de regreso al rey Sura. Al mismo tiempo, Zanlie extendió su dominio de sangre, la luz de la luna irradiaba desde sus pies y un sol negro en su espalda. Las cuatro tabletas de tortuga-dragón se movieron mientras él lo hacía, dejando un rastro de éstasis dondequiera que vagaran. Este fue el ataque más fuerte de la cuartiforma de su transformación de nueve carpas, así como una de sus cartas de triunfo. Para ser sincero, Zanlie no esperaba que nadie más que el monarca Asura pudiera obligarlo a revelar este dominio de control absoluto, pero la técnica que el rey Sura había pasado años fortaleciendo era digna de su uso. Los cazadores en Ki aplaudieron al ver a Zanlie y Leso, y Xiao Zengian también se iluminó. Zoumin apretó los puños con fuerza. Sigue así, Zanlie. Los ojos del rey Sura se abrieron con asombro. Realmente serás una excelente concubina. Has perdido, rey de la Sura. Tu dominio ya no podrá protegerte. Con las cuatro tabletas girando a su alrededor y su dominio de sangre activado, Zanlie sería un enemigo realmente desafiante. Desde dentro de Ki, un cazador comenzó a gritar. La humanidad no caerá. Zanlie es indomable. La humanidad no caerá. Zanlie es indomable. La humanidad no caerá. Zanlie es indomable. Cuando los otros cazadores retomaron el canto y aumentó en volumen y fuerza, Zanlie y el rey Sura pudieron escucharlo claramente incluso desde la distancia. El rey Sura negó con la cabeza. No, todavía no he perdido. Tengo una última carta de triunfo. Zanlie frunció el ceño. ¿Realmente el rey Sura tenía algo bajo la manga? El rey Sura suspiró. Nunca he usado esta técnica frente a ninguna otra persona, porque nadie ha podido sobrevivir a su precursora. La explosión de los lirios araña rojos. Eres el primero en llegar tan lejos. Los pétalos de color rojo sangre que continuaban lloviendo desde el cielo de repente comenzaron a congregarse alrededor del rey Sura mientras éste levantaba los dos brazos extendidos. Concubinas, dame tu fuerza. El aura del rey Sura de repente se volvió más potente y misteriosa, hasta un reino que incluso Zanlie rehuía instintivamente. Mientras los pétalos giraban alrededor del rey Sura, él gritó. Gracias, concubinas. Xiao Zengian abruptamente dio un paso atrás. El rey Sura está tratando de absorber con fuerza el poder de esos fragmentos de alma para fortalecerse. Los ojos de Shiana se abrieron como platos. ¿Es eso posible? ¿Quién sabe? El rey Sura puede ser un tipo pervertido, pero ha demostrado ser ridículamente fuerte. Rápido, tenemos que retirarnos más.